Amigos, buenas tardes, buenas noches No, 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 no No, no, pará Pará, no, salí No, no A la vos, Flor, a la vos, Flor No, 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 que ya acabé, boludo Dios Fue mucho, chicos, pará Pará, pará Ahí está, creo que es Diego Leuco que me deja esta ficha y no me entran los dedos para sacarla Bueno Bueno, bueno, arrancó bien el programa Estamos arrancando siempre muy sexual, bien estos días Sí, sí Estamos calientes, ¿qué pasa? No, 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 no No me gusta arrancar a hacer un pete al jefe Era humor Bueno, humor sexual No, no, no ¿Cómo que no? Le sexualizá el pete, boludo Naturalizá, es como caminar en la calle con tu abuela Es lo mismo, boludo Es algo natural del ser humano Sacale la connotación sexual y morbosa a un acto de amor de un empleado a su jefe Yo no le digo yo, morbo Tengo muchas ganas de me dar un pete No No, bueno, 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 bueno Si tiramos la cortina y volvemos a arrancar Tiene que una abstinencia de pete, boludo ¿Cuándo fue la última vez? Sí, boludo, ¿cuándo fue la última vez? Ahora, en febrero ¿No debería existir algo en el celular que cuando vas a decir yo llamaba? No, no, no No podemos empezar ese programa No podemos empezar ese programa ¿Sabes qué voy a traer mañana? ¿Qué es viernes? Recordemos la farmacia La farmacia que nos consuma No, no, perdón Voy a traer mañana que Hoy lo vi en mi casa y dije lo llevo hoy y dije no lo llevo mañana Yo tengo, ¿vieron el coso que te petea? ¿Eh? ¿El aparato? La farmacia, la farmacia ¿En serio? ¿Qué? Gaby, estará contenta ¿Cómo estás jodiendo? ¿Pero qué tiene? ¿Una boca es? No, es como un... Un coso de silicona así que hace tú, tú, tú Pero pará, no es el que simula ser una vagina ¿Verdad? No, no, no O sea, puede ser la boca un pez Sí Puede ser un pez Puede ser una tapa de nalga No Pero tiene un movimiento, tiene sonidos Y digo, ¿ah? ¿Para y lo usás? Chupapi 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 Dice, oh my god, that cock ¿En serio? Sí ¿Lo usás? ¿Qué? ¿Lo usás? No Chico, la farmacia Es fuerte, es fuerte Es fuerte, la verdad que es fuerte Bueno, ¿lo usás en ti? Lo usé la primera vez y después no lo usé más Pero no, no sabes lo que es, eh Es una... No, no, no Es una... ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es? ¿A qué te remota este sonido? Sí, una sopapa Ah, ok Es una Tota Premium La verdad ¿Una Tota Premium? Sí, 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 porque ese... ¿Y dónde se termina? Ahí mismo, tiene un coso de silicona que después lo agarrás No es como lo que nos hicieron probar una vez a nosotros que no estaba bueno No, va a ser una vagina de mentira No, va a ser una vagina de mentira Esto, esto, aparte de vos... Pero para, entonces, cada tanto vos tenés que ir vaciando el compartimiento No, cada tanto, no, apenas acabás Y pero ese momento es indignísimo No, y terminar todo picaseado... 10-22 Te das una ducha ¿Cómo andás, Mami? Yo, bien, estoy un poco dormida, pero ahora en un ratito ya me despierto No, pero ¿cómo en un ratito, Mami? Ya pasaron 22 minutos de las 10 Nacho, ¿te podés parar? Quiero verte ¿Lo podés enfocar a Nacho? ¿Por qué Mami parece borracha? Sí, sí, sí Enfocalo a Nacho Es una frutilla bañada en chocolate Es un franui Es un franui Es un franui La verdad, hoy está feo, no es por nada A ver, papá Pitufo, pará tus hondo A ver ¿Cómo no? Papá Pitufo Andá, andá Uno es lentito y del otro ¿Saben quién es, Mami? Dumbo No, no, ¿vieron los coach tipo de fútbol americano? De las películas yankees Está medio porrista también Está el lazo Está el lazo ¿Y esas trenzas de virgen te las vas a sacar o eso para los hombres? ¿Pero no te las hacés para visitarme las ondas? Bueno, sácatelas No, a ver, ponchame pulpita ¿Se dan cuenta que Mami tiene el síndrome de culipogio? Sí ¿Qué sería el síndrome de culipogio? ¿Que se piensa que tiene 23? Claro que es una señora que tiene ya 70 y se viste con minifaldas O sea ¿Qué es esa cara de niña? Chicos, es rosa Ayer vi una historia de Mami ¿Vieron cómo se llamaba el notero de intrusos que tienen los pelitos así? Guati Guati ¿Quién soy, Guati? Guati en un momento hizo una obra en Carlos Paz o en Mar del Plata Y cuando salía a festejar Salía a festejar igual que Mami hace sus stories al fin del show ¿Viste cómo sales a saludar a tu show? No ¿Cómo sale? Como Guati cuando sale corriendo Pero es como que no sabemos A ver Frutillita ¿Así salís vos después de los shows? No, no soy tan tarado ¿Querés que muestre? ¿Querés que muestre? No soy tan tarado ¿Cuáles son tus historias? Ayer me vino a ver Karina la princesita Chupala ¿Pagó? ¿Eh? ¿Pagó? No, la invité como le voy a hacer cobrar Y fue el chino también Fue porque era gratis Con 75 de familia el chino Te llenó el hogar Y ahí se llenó el teatro Bien Oye, Flor pensó que Nacho la iba a robar Ah, sí Ay, sí Bueno, estaba esperando un café Porque Flor discrimina por color de piel Yo me acerqué a darle un abrazo Y me dijo Salí de acá, tomá Le entregué directamente a mi cartera Llegó de todo Déjame el chip Vino corriendo a propósito Pa, pa, pa Y se me para al lado Pegado Y le digo Boludo, me cagué toda Pero yo todavía no la había ni mirado Y me dice Si ni te moviste Y digo Claro, estaba disimulando el miedo Tiesa, tiesa Porque ni vi que era él Solo estaba pensando Esta persona está muy cerca de mi cartera ¿Entendés? Como calculando En qué momento voy a agarrar la cartera Y protegerla Y me van a llorear Yo cruzo también Es por la piel Yo cruzo acá Es por la piel Amigos, 10.25 de la mañana Jueves 14 de marzo Qué verga que es la lluvia Odio la lluvia Un poco me amigué yo con la lluvia No, la detesto Yo el lunes El lunes, martes, estaba con Qué verga esta lluvia Y ahora es como Bueno, ya está Siento que va a ser esta semana Y que después se va a normalizar Esperemos Mañana supuestamente hay sol Mañana supuestamente no hay A mí me preocupan dos cosas Uno, que no la puedo sacar a tranca Entonces está tipo ahí todo muy pobrecita Pará, ¿por qué no la podés sacar? Porque llueve Bueno, pero hay momentos Donde deja de llover Sí, bueno Justo tengo que yo estar con tranca En ese momento Y a veces no estoy O sea, el paseador de la mañana Las tres horas que sale de la mañana ¿Y dónde hace sus necesidades? Y sale al balconcito Ah, ok Yo tengo un problema mayor Con carcarlos No hace adentro Afuera Lo tengo que sacar sí o sí Porque adentro no hace Entonces cuando llueve Saco, no le gusta la lluvia Se quiere quedar abajo del techo Consulta de ignorante Porque nunca tuve un perro Ni un paseador Cuando llueve No, no pasa Ok Por lo menos no pasa ¿Hay paseadores de perro Que no fuman porro? No, no El mío no fuma porro Me parece Porque para mí El ritual del paseador de perro Me prendo uno, salgo Y otra cosa Mi paseador que se llama Maxi Que es un capo Siento que es una persona Que no fuma porro Está estudiando en la facultad No sé qué Es muy perolija ¿No te estás estigmatizando La persona que fuma porro? Sí, sí Obvio El que estudia en la facultad No fuma porro Por favor Deberíamos desecharlos de la sociedad A los fumaparros Hay mucha gente que fuma porro Y va a la facultad No, ninguna Que música ¿Tocas a la facu ahora? No, ya se recibió Che, y otra cosa Que me preocupa de la lluvia Es fin de semana Lola Palusa Uh, eso va a estar No, pero para mañana Che, no pasa todos los años Lo mismo El año pasado no pasó No, no, no Siento que siempre Que se viene un festival Tipo el Cosquín, boludo El Cosquín también lo mismo Está divino el clima Y de repente Llega ese fin de semana Se pone a llover El Lola Palusa anterior No sé si se acuerdan Se puso todo el cielo negro Se venía la lluvia abajo Yo estaba yendo a hacer un trabajo A Lola Palusa Y me acuerdo que Digo, che, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y me manda alguien de allá Y dice, acá hay sol Sí, ah, me acuerdo Y se te caía el mundo A 20 cuadras Es verdad Y llegué ahí Y había sol Solo ahí Y ayer no vieron? Yo en un momento estaba haciendo terapia Ayer, sol Y al toque negro de vuelta Sí, sí, sí Y no voy a hacer el sol Todos hicimos terapia ayer Flora, ¿vos hiciste terapia también, amiga? Ayer No, no estoy haciendo terapia Amiga Estoy haciendo igual unos ritualitos Que ahora les voy a compartir No, la está contagiando vos ¿Cómo, cómo? La contagiamos Chicos, a mí no hace terapia Ninguno de los dos Eso es un desastre No, ahora él va a decir Yo hago coaching Pará, pero yo hice mucha terapia un tiempo No, no es suficiente No, no, no Tus terapias de mentira no eran, ¿eh? El exceso No, no El exceso no es bueno Terapia ¿A qué llamas terapia? Yo a alguien que estudia 4 o 5 años Una carrera de psicología Bueno, hice mis cositas No, no, bueno, no Andá un psicólogo Andá un terapeuta Andá un terapeuta Pero paren ¿Por qué de la nada Me están mandando un psicólogo? Acostate en un diván, negra Acostate en un diván Analizate Para hablar de terapia ¿A ustedes le dan ganas de hacer? Porque a mí a veces O sea, casi nunca tengo ganas de ir Me explico Siempre quiero cancelar Es la idea Es la más resistencia eso Claro ¿Sabés lo que? Siempre quiero que dure menos Y siempre quiero decirle al terapeuta Que en vez de hacer cada semana Cada 15 me dice no Y por qué Es alto curro Tiene como Ayer hablábamos esto con Nico Porque le dije que tenía ganas Tal vez de arrancar un coaching Y le dije Bueno, pero me da un poco De baja la situación del coaching No pongas cada valentina Yo tuve dos, tres sesiones Con un coaching Respecto a Bueno, tenía un objetivo Entonces, ¿qué pasa? Vos para ese objetivo Tenés que hacer tareas Te dice, bueno Para la semana que viene Estas tres cosas Las tenés que haber hecho Entonces Cuando vas a tomar la decisión De hacer un coaching Al igual que una terapia Tenés que estar muy predispuesto A entregarte eso Porque digo No es arranco el psicólogo Y punto Es tener ganas De entregarte eso Y estar permeable Y disponible A lo que el otro te propone Eso está mal Tenés que tener muchas ganas Yo creo que la terapia Sea como un mecánico Tengo el auto roto Voy, lo voy a ojalá Ya está hecho No es así, boludo Bueno, curame Curame los animales No me vas a hacer Es como el gimnasio No voy a adelgazar al gimnasio Porque estoy yendo de punto Y me vuelvo No, tengo que ir Tengo que entrenar Tengo que transpirar la camiseta Está mal Está mal pensada la psicología No, boludo Pero vos tenés que estar predispuesto A una situación Yo quiero ir como un mecánico Ir y tengo la pastilla de freno Voy, la cambio, la pago Y me voy con la pastilla de freno nueva Sería así Quiero lo mismo con la terapia Vos querés que lo hagan Cuando vos tenés Si no, ¿para qué le pago? Pero Nacho Cuando vos tenés anginas Vas Al médico Me da una pastilla Y la pastilla me locura Te da una pastilla Que dura dos semanas Es un tratamiento Que lo tenés que tomar Lo tenés que hacer bien Tomá Perfecto Dame la pastilla Para que se me cubre la ansiedad Amoxicilina 200 O amoxidalio O la angustia No, no, no Eso existe, claro Bueno, boludo Sí, ¿qué no? No, no, no Pero yo no necesito, me parece No estoy para tomar una pastilla Pero ¿por qué vas al psicólogo entonces? ¿Cómo? ¿Por qué vas al psicólogo? Oye, me obligan ustedes Yo no tengo ni idea Hace dos años que voy al psicólogo Dale, boludo Después me decís Estoy re bien Estoy sacando mi lado sensible Vos me lo decís Yo no lo digo Vos me lo decís a mí ¿Vos pensás que tenés dudas De por qué vas al psicólogo? O sea, no te lo pregunto A veces sí A veces estoy re bien Igual para yo Está volviendo la coraza Está volviendo la coraza Este año yo te siento re bien Sí, sí, sí Yo estoy bien No, cambiaste mucho Es que empezaste a terapia No tanto, igual Argentina es el país Que más consume terapia En el mundo, ¿no? Sí, Argentina es el país Con más psicólogos per cápita ¿Real? Sí, real Sí ¿Eso es positivo o es negativo? No, para mí es positivo Porque no sé Perdón, para mí es positivo Porque ya es un privilegio Poder acceder a esa situación Para mí es negativo Digo, a tener un terapeuta Entonces Te digo por qué no es negativo Porque mi novio vive en España Y no hay tantos psicólogos Y es como es más complicado Conseguir terapia ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Y como que digas Argentina es el país Que se inyectó más vacunas Contra el HIV ¿Por qué es negativo? Porque hay más casos de HIV ¿Por qué es negativo? Igual, pana Quiero también decir Que un poco dije una pelotudez Porque al mismo tiempo Hay un montón de pobreza Hay un montón de quilombos Entonces Tampoco sé si ¿Se entiende? Sí ¿Por qué es positivo? Yo no dije si era positivo o negativo ¿Y es positivo o negativo? Parate en algún lugar gris La verdad es una tibia, boluda Re tibia ¿A quién votaste? Para mí es positivo ¿Por qué? Es positivo Y porque Estamos llenos de gente Que va a la facu Excelente Tiene un punto igual Tiene un punto Tiene un punto 10.31 de la mañana Hoy viene Lucra El cantante del verano El cantante del momento Hizo el Luna Park Fue una locura Ya llenó un Movistar ¿Cuántos Movistar era? ¿Uno? Ya tiene dos No, ahora Ya llenó uno Creo que se está vendiendo El segundo Hablé con el manager Nico Y me dijo Se venden como 300, 400 entradas por día O sea Tremendo Tremendo Una locura Y hoy viene acá Pues parte de nuestro programa Cuando viene la partida ¿Lleguido durmió algo o no? Y no Ayer estuvieron hasta las 4 de la mañana Acá Solucionando cuestiones Hoy también viene Flor Álvarez a cantar La cantante viral del momento Muy musical A mí lo que me gusta de Flor Álvarez Yo a mí me gusta fijarme los Cómo crecen las personas en Instagram Porque me gusta ese fenómeno Vos te sabías mucho La cantidad de seguidores de la gente Sí, veo cuando alguien entra en reality Veo Porque me parece como socialmente interesante Es espectacular Y esta piba No paraba de crecer No sé cuántos voy a tener ahora Yo la vi cuando tenía 100.000 Y estaba en un millón punto siete No sé cuántos tiene ahora ¿De qué se ríen? Paren un poco Paren un poco Paren un poco Momi acaba de mandar un mensaje Al grupo nuestro ¿Qué dice? Que no sé porque celular no lo tiene No, no lo digan Yo se los voy a decir Yo se los voy a decir Pero no entiendo Yo me lo había dicho No entiendo Pero es igual o no No entiendo Perdón Guido Pero Momi acaba de mandar un grupo Un mensaje al grupo nuestro Con respeto Guido Siempre con respeto Es que es un honor lo que acabas de poner Pero no Por supuesto Puso Guido es igual a Gerardo Rosín Puso Momi No tiene nada que ver No se parece Como que de refilón Respeto por Gerardo Que ya no está entre nosotros No Con el respeto de Gerardo Y a su familia Pero no entiendo No, no sé No sé La verdad no sé ¿Qué es lo que le ves parecido Al Guido con Gerardo Rosín? No, por ahí los lentos Usaba las mismas gafas No, por ahí estás al pulpo Y no creo que pensé No, yo sé Porque por la carita redonda La barbita Y los anteojos ¿Qué tiene que ver? No, para mí no No te hagas que bien que lo viste Y te cagaste de la risa No, pero No te hagas A ti me vas a exponer Y quedar como yo Como la pelotuda Me cagé de risa Porque apareció un mensaje tuyo En vivo ¿La gente sabe quién es Guido? Guido Coralo Es el gerente de programación Del USU Ahí va Lo presentamos la otra vez En Antes que Nadie Pero bueno Ah, bien No sabía que lo habían presentado Sí, sí Ahora todas las decisiones Pasan por él Yo lo último que lo vi Lo vi con peluca Entonces ahora me cuesta Tener el respeto ¿Me explico? En fútbol o muerte En fútbol o muerte, ¿no? Sí Este, bien Amigos 10, 30 Guido, ¿vos sos hetero cis? ¿Sos paqui? Sí, paqui, claro Perfecto Pero hetero cis no es lo mismo que paqui Sí, hetero cis O sea, no necesito Hetero cis ¿Y quién dijo que es lo mismo? No, no, no No me metan Yo le pregunto a Guido Si era hetero cis Paqui tiene una connotación Es una connotación más negativa, digamos No, no, por eso No, no es negativo, paqui Cis género es que coincide tu Tu erección sexual Con tus genitales Para mí no tiene una connotación negativa, paqui Sí es como más de la comunidad ¿Es de la comunidad gay? Sí O sea, en realidad le decimos a todos los No es despectivo Entiendo que tal vez él como paqui Lo ve un poco despectivo Porque precisamente se utiliza el término En la comunidad Pero no es así Ah, vos sos re paqui No soy tan paqui, ¿eh? Sí que no Vos sos paqui también, Florencia, ahora No Y es peor Es peor porque es una gay traidora Una lesbiana arrepentida Es una gay traidora No, pero no se llama bisexual ella No Para mi mamá la que le gustan los hombres y las mujeres es bisexual Y para mi mamá la que le gustan las mujeres es tortillera Es tortillera No se llama bisexual ella Ella no se llama bisexual Es un programa que informa Un programa que informa sobre todas las cosas Que nutre, que nutre Totalmente Amigos Días 35 de la mañana Hoy la apertura es de la señorita Flor Jazmín Peña Bisexual, ¿no? Sí, la apertura es mía Y como ahora hay que buscar una excusa para la apertura No puede ser así como así Es un concepto Exacto Traje una apertura que habla de los rituales y del silencio ¿Por qué? Anda a terapia, Flor Este es mi tipo de terapia Vos lo tomás o lo dejás Te sirve o no te sirve Pero yo les cuento Antes de arrancar el programa Por si no sabían Estuve muda como dos semanas y media O sea, básicamente me volvió la voz El día que arrancamos el programa Sí, nuestras citas eran raras en ese momento Era tipo chape No, que no podía hablar Era solo que te gustaba vos de una mujer No, no, no ¿Vos estás queriendo decir que él hizo algo como para que yo me quede mudo a propósito? O sea que era la minita ideal Fueron dos semanas de felicidad Llegaba a casa calladita, culeando Yo lo veía y él estaba chocho Ah, qué lindo No, igual Qué horror la concha Igual para todo lo contrario Vieron que yo no soy de palabra muy fácil Yo soy más cortina Claro, tenía que hablar yo Claro No, no sabés lo que fueron esos encuentros Es un embone Yo te rasqueteo agua de las piedras ¿Me entendés? Te hablo, pasa la mosca Te tiré algo Era como Che, te pasa algo Contate algo No sé si aún no lo hablamos acá Pero Nico Acá en el programa obviamente hablamos todos Pero Nico en la intimidad Dice que soy su debilidad No sos tan de charla fácil No, no, no Es una persona que se te pone al lado Y te pone incómodo Es lo que yo le dije toda la vida Estar al lado tuyo es incómodo No, no, sí Es como que hay que remarla Como que está con Nico Y dice, che, ¿qué digo? No habla, no está hablando Sí, sí, sí Y él me dice, sí, viste, sí Pero es que vamos a hablar ¿Sabés qué, Nico? Es la persona que no se siente incómoda Por no remártela Vos capaz querés llenar espacios Con alguien que ni siquiera conocés Pero bueno, qué sé yo Evitemos la incomodidad A él la incomodidad le encanta Vamos a tirar un facto de Nico Yo no sé llenar espacios Y con él es tipo Me supera como todos los límites Es como que está ahí, está así Perdón, todos experimentaron un auto O sea, el auto con Nico solo Sí Es terrible Es un buen momento Perdón, dormido sola Es la peor pesadilla que te puede pasar Es terrible Quiero que sepan que le hablo un montón de esto Como para que él lo lleve a su lado de conciencia Sí, sí, prefiero caminar con una campera No, 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 es terrible No, no, es terrible El 9 de julio Sí, sí, sí Terrible Y otro facto de Nico Todos en algún momento de nuestra vida Pensamos que Nico nos odió Sí Sí, sí, obvio Incluso yo que hoy por hoy cogemos Y nos decimos que te amo Bueno, nos odia Nos odia, nos odia O presente O nos odia y presente Perdón, perdón, pará Perdón Yo quiero decir que yo arranqué acá hace cuánto Dos, tres semanas Y que lo conocí a Nico Y yo al principio pensé Listo, no hablo más adelante de él Porque cada vez que digo algo Tienen una cara de ojete Pero es que Pará ¿La asumís o no? Lo bueno es que tengas un grupo de gente alrededor Que sea honesta Igual, chicos, paren ¿Saben cuál fue mi estrategia Después de varias veces Estar con él mano a mano En situaciones muy incómodas De silencio absoluto? De volvérsela Entonces viajes en auto Y yo así No, no, pará Ni siquiera intentaba hablar Es lo mejor que le podés hacer igual Bueno, pero es Obvio que él no estaba incómodo Pero yo era tipo Yo voy a intentar Hacer que esto sea agradable Si a él le chupa fuego Perfecto Una cosa es un viaje tranqui Yo tuve que volver con él desde Zeiza No hubiese preferido mover un camión con gallinas Boludo, o sea, era Yo estaba como Che, Nico Y... ¿Qué le digo? Santi ¿Quién estaba así? No, paren Yo tengo un tema Yo tengo un problema Para mí es un problema ¡Habla! Obvio que tenés un problema No Te estamos todos diciendo No, no, pero No, no, pará Es un problema para el resto Para mí no A mí no me gusta hablar por hablar Hablo si tengo algo que decir Si no, no me gusta estar Porque estamos así en un auto Y tenemos que hablar No me gusta decir Che, qué rara la lluvia ¿Por qué cómo me la volví a decir? Amarte una productora con gente que habla por hablar todo el día Nico, quieto Hay una cosa que él no entiende Uno que trabaja con él Ya hace un tiempo Decís Che, bueno, tengo una relación ¿No? Como que yo si voy con una persona Que siento que más o menos soy un compañero Bueno, vamos a decir eso, amigo Porque si no me hablarías Él habla muy mojano Sí, boludo Entonces, si yo Si yo viajo con Mami en un auto El otro día fuimos a Telefer en un auto Vamos charlando Normal, sí Como dos personas normales Pero van charlando cosas banales Y a mí me rompe los huevos tener que hablar cosas A mí no me gusta hablar de lo que no sé Y por lo general La gente El 80% del día Habla de cosas que no sabe Ay, pero Nico Yo no quiero tener una charla filosófica, boludo Quiero decir Che, bueno, hoy sí No, bueno, normal Pero para, para El viaje a seis Yo no te dije Che, hablamos de metafísica No, boludo No, boludo Era tipo, no sé Te digo algo Pimponíamos algo Porque a mí no me pasó Como dicen ellos Que en algún momento creí que vos Que yo te caía mal Yo siempre sentí que vos Que yo caía bien No, boludo Viste cuando la persona se tropieza Y no cae Y no cae ¿Cuántos árboles se necesitan? ¿Cuántos árboles? ¿Cuánto oxígeno equivale? ¿Cuántos árboles se necesitan? Yo nunca creí que vos Que vos caías mal Que vos me caías mal Y lo dijo mal Sí, sí, al revés Yo nunca creí Que a vos yo te caía mal Sí, al contrario No, no, siempre lo digo Pero él Él habla mal de vos Sí, a ver Y me parece genial Que te hemos tenido la charla No es que hablo mal Pero, a ver Obviamente Si vos estabas viajando ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Sí Chicos, está pasando algo increíble Porque yo lo que voy a contar Es un ritual Que tiene que ver con el silencio No, no, no Fijate como de repente Algo se destapó Y todos están Renunciando a ese silencio Pero, perdón, perdón ¿Vos también estás incómoda conmigo ahora? No, no, cero Pero tengo que admitir No, ahora estamos bárbaros Y te estoy ayudando con este tema A ser más agradable Pero Me acuerdo Me acuerdo una vez Que hicimos una previa en casa Que viniste, Nachito Y yo estaba Puse mi departamento ¿La que te drogaste con esas cosas nuevas? Sí Y el primero que llegó Fue él Y me drogaste a mí también Sí Y él nos hizo Y se quedó mirándonos Yo me muero Estamos todos drogados y nicuación Sano Yo tratando Yo tratando de disfrutar la droga Y Nico, sí Sano Bueno Sí, sí Situación Ay, Manu, no te vi ahí Loquito Situación Me acuerdo que estaba Sola en mi departamento Llega Nico Toca timbre Y claro, estábamos los dos solos Entonces de repente, bueno Le damos un Fernet Tomamos un Fernet Estamos en el balcón El mío tocó casero Sano Existió un momento Donde sentí que había una pared de hielo Y dije ¿Viste cuando sentís que respirás y se corta el aire? Así Yo cuando nos juntamos en la casa de Nico Siempre llego, tipo, mucho tiempo tarde Para nunca llegar primera Siempre el pulpo a hallar primero Eso ríe Me encanta este momento Pero siempre se lo decimos Siempre se lo decimos Pero para, usted A ver, para Cada tanto pasa este momento igual, ¿eh? Pero, boludo, o sea Cada tanto Sí, hay que renovar porque él sigue igual Bueno, yo nunca lo hablé Pero, ¿entendés qué? Viste, ¿cuál es la movida? Parece, ¿vieron Marina Abramovich? El que está sentada Y va la gente, se sienta Y se queda mirando así sin hablar Sí Digo, no entiendo ¿Es un experimento social lo que hace? Porque yo, la verdad No le importa, no le importa Yo, te digo Decí que el día que volvimos desde Bukebus Empezamos a Le actuamos algo al taxista Y yo dije Che, Nico, está divertido Y como que se levantó medio Hoy está loco, pispiroto Sí, 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 sí No, hoy está medio listorti Entonces, como que Pero, el resto ¿No saben lo que fue el viaje de Seiza? Sí, sabemos Sabemos Bueno, gracias, boluda Porque te juro que Yo fui a Pinamar con Nico Ay, no Cuatro horas Chicos, pará, pará Yo hice un bailando con Nico Y una vez nos salió una acción En la loma del orto Y fuimos los dos juntos Y en ese momento pensá Que no teníamos toda esta construcción De nadie dice nada y demás Y yo me acuerdo que pensé por dentro No sé cómo vamos a hacer Para llevarnos bien con este muchacho Y charlar ¿Puedo decir algo? Y te voy a defender, pelotudo Porque es alguien Acá todo el mundo Te está matando Y yo voy a estar de tu lado Yo no sentía tanto Que me estaban matando Acá nadie te banca No pensé que era tan así ¿Y vos qué vas a hacer? Yo voy a ser la voz de todos ellos No entiendo si es bueno o malo Lo que vas a hacer ¿Qué vas a decir? Porque digamos No sé si quiero que Mami Sea mi voz realmente No sé si quiero eso Acá ella dice Hugo, ya habla la vieja Olfa A ver No Babanga No, que a mí con él no me pasa Pero no sé si tiene que ver Le voy a preguntar a vos, Flor Que estás con esto de la seta La pasa De la seta Creo que no sea mi voz, mirá 1044, número maestro Bueno Que tengo una personalidad Que me resbala todo Que soy como muy teflor Me doy cuenta a mí Claro Es chupando un huevo Como que me chupa todo un huevo Entonces como que A mí no me importa Si lo tengo a él al lado Y es un poste ¿Me entendés? Pues no me iba a defender ¿Entonces qué? ¿Yo voy a ser la voz de todos? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No entiendo Ah, qué ver, Mami Dale el poema, dale No, no No Para ahí ¿Qué pasó? ¿Iba a decir algo, Mami? Sí, chupa la golpe Dice el poema Y sabés que Te va con la frente partida No Está borracha, Mami Me he ido de bar, ¿no? No, no, no ¡Qué chino viale! Está muy bufarra La pastilla hoy le hizo un efecto rebote Algo así No, dormí Eh, tres horas ¿A dónde fuiste? ¡Apa! Le metiste todas las noches Me miré ahí el ojo ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿26? Se huele, eh ¿9, 23, 18? No, tuve función Vino Karina la princesita Voy a decir una cosa La Castro muere de amor por Karina la princesita No, por qué Por todas las mujeres que tienen alrededor mueren de amor Y ayer la Castro dijo algo Está regaladísima la Castro igual, eh Regaladísima ¿Me bajas el precio y montaba? Sí No Ayer dijo Entrego la llave de la fidelidad por Mariana ¿Quién es Mariana? Para que no escuché Por Mariana Lannis Le llamo Mariana Hace un año La buena con nosotros Pará No escuché la frase ¿Qué dijo? Entrego la llave de la fidelidad Llave de la fidelidad por Mariana Me estás jodiendo ¿Pero no era como Karina la princesita? Sí, a la vez era Era un mojardón Y por Karina entrego la llave de la fidelidad Sí Bueno Amigos Cierro esto diciendo que es mi personalidad No me gusta hablar por hablar Pero para bueno ¿Yo no te caigo mal? No ¿A mí me querés? Sí ¿Qué vínculo pensás que tenemos? Laboral encamina una amistad Es re tierno él por dentro ¿Es re tierno? Sí Porque ahora tengo Él es re tierno por dentro Y que digan camino Y yo una persona que no me habla Y yo estoy queriendo bajarme el auto Y tirarme en plena Panamericana Lindo Eso pasa O sea Hoy no me preguntaste Si a la mañana está todo bien Me dijiste sí O sea La mañana es brava aparte para mí No jodas las mañanas mías Yo a la mañana estoy recalculando O sea Me cuesta Pero hoy te llené de besos a la mañana ¡Qué asco! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy! Con el búfalo ahí Él es re tierno por dentro Pero bueno Si subiste una historia Estás besando la espalda 40 minutos Obviamente que sabemos que es tierno ¿Sí? Nico Quiero que prefiera el calladito Por favor Déjenlo así Bácalá Perdón pero ¿Vos no te levantás Y llenás de besos A tu novia? Sí pero vos sos distinto Distinto Ayer No querés mezclar la otra imagen Con esa nueva imagen Ayer 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 la frase Gené de besos Gené de besos Y ayer de hecho No soy de besos Ayer estaba romanticón Y le canté No Pero me pidió que me callen En el auto Ay sí Dios mío ¿Cómo era lo que cantabas? Cantabas la de Jorge Adresse Cada uno da Lo que recibe Canta re mal todas las letras Te juro que prefiero estar de novio con locho Que te canta ¿Viste? Con su tonito Ahí Mientras sigas viendo Te tiro un chiste Con el pelito Te juro que prefiero Nico Te hago una pregunta Desde que me conociste ¿Alguna vez gustaste de mí? No Gracias ¿Alguien gustó de acá? Situación ¿Alguien gustó de alguien de acá o no? No Vamos a la apertura Situación Voy a contar Estaba desesperada Venían llamas de dos semanas sin voz No sabía qué hacer Y adivinen Fuiste al foniatra Claro, no hiciste una apertura Claro, no Fuiste al foniatra No Al otorrinolaringólogo No Al psicólogo No A celo A super Hice un ritual Estaba en mi casa Y de repente ya no entendía Hice días de silencio 24 horas en silencio ¿Sabes lo difícil que es para mí eso? Y al otro día me levantaba Hablaba y seguía sin voz Y dije, ya está Porque aparte los seguidores me decían Flor, decir lo que tenés que decir No te guardes No sé qué No sé cuánto Y yo honestamente pensaba como Bueno Honestamente no siento que tenga algo para decir O haya algo Que yo tenga tragantón en el medio O sea Sí Pero bueno Puedo vivir con No sé Ese silencio O esa información conmigo Y punto Uno No tiene por qué ir y exteriorizar por la vida ¿Me entendés? Pero como ya estaba completamente desesperada Y seguía sin voz Fuiste al otorrinolaringó Me tenía de lo No Hice un ritual Entonces ¿Qué hice? Agarré y dije Voy a escribir en una hoja Todas las cosas que se suponen que Tengo que decir Y no estaría diciendo Perfecto para desoncizar Exacto Cuando voy a buscar el cuaderno Encuentro una vela roja Pum Adentro del ritual Cuando encuentro la vela La vela Ve unos oráculos Pum Adentro los oráculos Vea De paso sacar unas cartas Y que me baje algún mensaje Agarro la libreta Prendo primero la vela Saco primero Gracias por la música Gaspi ¿Esto es un conocimiento que vos tenés? ¿O te vas imaginando ya? Yo estaba pensando lo mismo No es que ella lo sigue ¿Ves la vela, oráculo? ¿Cómo es? Fui haciendo una mezcla De las cosas que me iban bajando Que yo necesitaba hacer Y que fui encontrando por casa ¿Entendés? En medio de todas estas cajas Mudanzas y demás Ahora los seguidores son unos hijos de puta tuyos ¿Por qué no te ponen a andar médico? Ah sí, boludo ¿Sabes lo que es Florencia? A mí me dijeron Escribí de si lo que no estás diciendo Y yo lo hice Sí, pero hiciste solo eso Vos como Cuando te levantás un 25 Con toda la comida 24 Te me diste el tonepio, nono Todo Porque estás agarrando de todo Agárrale todo, hija de puta Usá una cosa Aparte se encontró una vela Y sí, agarró una caja Donde tiene todo de rituales Obvio que es una vela Encontré una vela Encontré cositas Piri, pipi Saqué una carta De mi oráculo De un curso de milagros Me salió una carta divina Un curso de milagros Sí Ah, es más Les voy a buscar el mensaje Porque es bueno De paso se los leo Si te resuena Y te sirve Yo feliz Si no No pasa naranja A ver Esto es lo que te quiso decir La carta a vos No, no El milagro a vos No, que el milagro Este es un Dice La paz mental Todavía sigo un poco Le echa mierda en la voz La paz mental Es claramente Una cuestión interna Tiene que empezar Con tus propios pensamientos Y luego extenderse Hacia afuera Es de tu paz mental De donde nace Una percepción Pacífica del mundo Si te sirvió Anotala Me hizo mella Dije ok Arranca por mi Luego se exterioriza Entonces dije Pum Me pongo a escribir ¿Me hizo? Me hizo mella Está mal Yo no la tenía Está bien metida Bien metida ¿Qué me hizo mella? Como que me hizo efecto Como que me hizo sentido Exacto Dejó una huella en mí Me gustó Me pareció que tenía que ver Empecé a escribir Fui tipo nombre Dos puntos Pi, 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 pi Al final no tenía nada para decir Terminé escribiendo Dos hojas enteras Algunas de las personas Acá presentes Estaban en esos papeles Ah, redireccionado Era la escritura Claro Por las dudas Entendés Gente del pasado Gente del presente Hasta lo que no Por las dudas Yo agarré Yo estaba completamente Desesperada, chicos Sí, sí, sí Agarré ¿Qué? Lo que escribiste Resolvámoslo No, porque a veces Son, en realidad Cositas tuyas Sí, en realidad Siento que Lo que tiene que Laburar uno Es que le deje De eso de molestar Pero no le tengo que pedir Al otro precisamente Que cambie Si es algo muy importante Bueno, ok Pero si no Es como, bueno Creo que tengo que trabajar yo El punto de que eso A mí no me afecte No, y además Vos tenés que pensar Que las cosas No son Que la gente Te lo hace a vos Personal No te lo tomes personal Quiso decir No te tomes las cosas personales Exacto, exacto Pero como que no te lo tomes Todo personal Porque vos sos una mina Que te pensás eso siempre Sí, sí, sí Sí, yo adhiero Te lo recalentaba Bueno, situación Viste el consejo De la tía Viste que no te tiraron Todo borracho Y no tiraron Miren qué loco Miren qué loco Que puedo conectar Pulpito El Apple TV Estoy conectando ahí Estoy viendo la cara Ay, me pide un código Sí Además me la imagino A Flor sin voz No pudiendo mandar audios A ver En mi cartilla Nadie dice nada En mi cartilla de teléfono Es que me aparece Santos Conectarte al Wi-Fi Que llama Vimbo Ah, a ver Me cago en la puta ¿Qué están hablando? En mi cartilla de teléfono Los audios más largos Donde Flor Jazmín Peña Te rompe los huevos Con los audios Yo le digo así Amiga Llego hasta el 40 segundos Y ya no la escucho más Y te cuenta toda una historia De 6 minutos 7 chupadas Miren Te voy a escuchar todo Totalmente A mí Por eso sin voz Opino lo mismo No me quiero imaginar Lo que habrá sido Qué hija de puta Es que a mí no me molestan Los audios Menos de amigas Tipo, mandame audios largos Yo los voy escuchando Bueno, en fin Situación Miren qué loco Que cuando voy a agarrar Mi cuaderno Para escribir estas cosas Que supuestamente uno calla Me encuentro con esta frase Que escribí en cuarentena Hace unos años Y dice Eviten ver la letra Los amores callan El amor es el silencio Más fino El más tembloroso El más insoportable O sea, abriste el cuaderno Y te encontraste con algo Que habías escrito Hace cuatro años Justo en el momento No tenías voz Que decía que una forma De sostener el amor Es el silencio ¿Entendés? Ok Sí, muy loco Pero para mí no es así Bueno, no sé Amiga La mina trajo toda una teoría conspirativa Se la derribó al instante Se la derribó al instante Para mí no es así Si querés lo podemos después discutir La cuestión es que yo venía a hablar Del silencio En el libro Y de repente me encuentro una frase Que escribí hace años Donde decía eso El amor Los amores callan El amor Es el silencio Más fino El más tembloroso El más insoportable Jaime Sabines ¿Quién es Jaime? No tengo idea ¿Qué es Jaime? ¿Situación? Listo, pulpo Me puedo desconectar Terminé de escribir la hoja La quemé con el fuego de la vela Dejé que la vela se consuma Por el resto del día E hice unos ejercicios Que también me pasaron por Instagram Para abrir el chakra Y sacar lo que está acumulado En la garganta No hay médico, Flor ¿Alguno quiere hacer ese ejercicio conmigo? Y del otro lado En sus casas Yo no Los invito Te siento motivado, Nacho Los invito a que ¿A qué funcionó? Yo quiero que ponga la puta canción Los invito a que descarguen Lo que tienen atragantado En la garganta Y que no pueden sacar ¿Algún voluntario? Nacho Vení, Nach Nachito, hacelo, por favor Vení conmigo Y que alguno me ponga el mic en la boca Porque Se me dio Se me dio ¿Qué te haces? Este año voy a estar yo Medio caballito de batalla para todos ¿No? Así yo le explico a la gente ¿Qué es lo que tiene que hacer en sus casas? Y lo hacen conmigo Vamos a que te entregues igual, ¿eh? Porque estás Es como una terapia en comunidad Este año todo sí ¿Viste la película Yes, Man? Sí, peliculón 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 Bueno, lompa Sí, mirá lo que frutillita me mata ¿Se me oye? Está todo de roja Aupicia en espacio Fran Uy Excelente ¿Quién aupicia? Fran Uy Fran Uy Nos vamos Sí, y es el Nah Igual es de chocolate amargo Quédate tranquila Situación Nos van Parás, Santi Quédate cerca Que ahora en un rato te voy a necesitar Nos vamos a sentar Y vamos a poner Vamos a sentar de rodillas La cola va a pegar En los talones Y vos sentate al lado mío Exacto Voy a poner las manos Ahora sí, Santi Necesito Voy a poner las manos A la altura de mis rodillas abiertas Y lo que voy a llevar es Los hombros hacia atrás Y cuando llevo los hombros hacia atrás Lo que estoy buscando Es abrir el pecho Para abrir el chakra corazón Y poner los ojos Le está mirando el orto, ¿eh? No, no, es el empeine Que me estaba viendo a mí Bueno Tratá de relajarte Y encontrar la comodidad Bueno, si querés Te podés sentar como indio Bien Vos sentate como indio Yo lo hago así como lo hice En mi casa sola A la tarde Situación Vení, teneme, Santi Pongo las manos En las rodillas Vos también No, vos Eso Dejadme Todavía ni abrimos el programa Mano en las rodillas No apertura todavía Voy a tirar los hombros hacia atrás Buscando abrir el chakra corazón Hay gente que lo está haciendo en su casa Esto es una pose de yoga, obvio Es para liberar las emociones que están Mirá, Manu, cómo lo está haciendo allá Es como la gente en su casa Sumate, Manu Sumate ¿Sabés cómo la gente está? Sí, mirá, fuiste por ahí Si querés en altura Así nos vemos todos Perdón Valen, sumate, Valen Sumate, sumate Sí, sí Nos sumemos todos Todos tenemos emociones acumuladas en el cuerpo Mirá cómo les gustó esta jodita Pongo las manos en las rodillas Tiro los hombros hacia atrás Buscando abrir el chakra corazón Y lo que voy a hacer Llevando la cabeza hacia atrás Es tratar de mirar mi entrecejo Voy a abrir la boca Y voy a rugir como un león Soltando lo que tengo Soltando lo que tengo atragantado a la cuenta de tres Esto hace un Miren, mírenlo primero para hacerlo bien No, todavía no Pero si quieren me pueden ver Esto hace un, dos, tres Y hago ¿Esto de verdad lo hiciste dentro de tu departamento? ¿Vos sola? Sí, yo sola Después de quemar Después de quemar las notas Se van bajando alumnos Uno, dos, tres Aflojo, 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 aflojo Che, ¿puedo ir y pinto un bucaque? Uno, dos, tres ¡Bien, turro! Uno, dos, tres Que arranque la apertura ¿Y la música? Nada que ver Nada que ver Nada que ver Ah, ¿qué tema es? La canción, para que me fijo Busqué todas canciones que tuvieran que ver Con los rituales y el silencio Arranca con silencio de los tipitos Ah, bueno, está bien Muy bien, claro Buen día, amigos 10.58 de la mañana Bienvenidos a Nadie Dice Nada Suena silencio de los tipitos Después de este ritual No puedo creer lo que fue esto Inténtenlo en sus casas Realmente Sí 11.54.74.066.8 ¿Hiciste alguna vez algo de esto? ¿Hiciste algo no convencional Para recuperarte de algo? 11.54.74.066.8 Buen día Hashtag Nadie Dice Nada También lo podés comentar en Twitter Bienvenidos Che, lo de la frase es real A mí me re flasheó, chicos Agarré ese blog de notas Y decía El silencio es la forma de amor Tipo, más insoportable Como, what the fuck? Y es muy loco eso De agarrar algo Que escribiste hace cuatro años Que por ese cuatro Lo escribiste por otro motivo Por otra situación Y en cuatro años Que se te presenta O sea, eso sí es flasheó No, y aparte que diga Que el amor Es el silencio Y que hoy Nico Se levantó y te llenó de besitos Sí Buen día, buen día Bienvenido ¿Qué dice? La mancábamos la mañana ¿Qué dice? Porque mi corazón ¿Qué hace? Se la quita en silencio Hablando solo Cuando es tarde y ya No hay nada más que hablar Flor era más fácil Ir a lo torrino Dice Lucía Sí, al final Terminé tomando corticoides Nacho hoy No, es que es llamativo Voy a escupir algo Les juro Ja, ja La puta madre Flor Buen día, amigos Buen día, loquitos Los extrañamos un montón Si un día ponen público Para ver el programa Quiero ir Puede pasar, puede pasar En un momento Nadie nunca tardó tanto En hacer la apertura Muy Flora Dice Valentina El día que no arranque Falopa al programa Preocupémonos Es verdad, es así Siempre del lado Flora de la vida Dice Belita Flor, la próxima Pasidad, médico Es que este mom Acabás de bajar, Flor Mirá Nachito Al lado de Don Satur Nunca te has visto Nunca tú Unos Don Satur Tan cerca, Nacho Apenas empezó el programa Y ya arrancó la Falopa Gracias por tanto Flor Jazmín Dice Jorgelina Uy, ella Ella, sí, volvió Miriam Nati Che, le debes a la gente Tu febrero, eh Lo debo, lo debo, lo debo Lluvia, Matis Y ustedes Cada día más delirantes Los amo Gracias por volver Porque mi corazón Así vamos como Office Viendo a los mejores Buen día, loquitos No, esa hay más gente Me va a tener que tener que cuidar Bárbara Aguante Flor Yo fui una de las que le mandé lo de quemar Y amo que lo haya hecho Yo lo hago El brujito me lo dijo Aguante Flor, aclaro Mandale que vaya al médico Angelina Pero me armé todo un ritual Viste, con los videos Lo que me dijo la gente Todo se fue armando Me falta que vieron Que el Twitter era Angelina El tema es Luzu Bergio Una genia Como A ver cuál es el segundo tema Porque podés sorprender, ¿no? ¿Qué querés que lo cambiemos? Ahora Aguante Yo me quedé Yo me trago un pollo Solo las personas Que amamos esos temas De relajación y meditación Entendemos a Flor Dice Anonimato Acabo de hacer el ritual de Flor Y justo entró mi viejo No supe qué responder ¿Qué es eso? Son cuatro Haciendo como un león ¿Qué es eso? Che mi amor, discúlpame Mi viejo Bueno, ya que estamos ¡No! 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 Y me lo pedí así ¿Sabes Twitter? Muy buena imagen Gracias por el ritual No, no, no Esa imagen es increíble Chico, el turro Labulaban en el noticiero Y después del turro Es una vergüenza Lo que estoy haciendo Es una vergüenza Bueno, pará, pará Turro, pará Loco, pará Pará Dos meses Yo era una persona seria, Santi Vergüenza robar Yo, tipo, trataba temas serios Bien, entonces arranca de Los Pericos, el ritual de la banana Uy, está bien Me encanta Y para eso va Buen día, buen día, buen día ¿Saben cómo se bailaba esto, amiga? No, a ver Esto es K Esto se baila K No, es K No, es K Es K Es kirchnerista Porque eso lo bailó Mami en su época, eh Uy Uy, Anicha Qué fuerte un recital de Ska Si, si, 30 segundos ya estás hecha Pero vas a entrenar Tienes rodillas al pecho ¿Raldi se baila el K? Así se baila el K ¿No es que bailemos Ska en la estrella amarilla? Vamos Mani, sumando a bailar Ska con las chicas Dale, vamos todos los peronchos en su casa, eh Vámonos peronchos, vámonos peronchos Ahí está Ahí está Aguante Cristina Todo alarmo, Manu Manu es Jim Carriente Sí, sí, sí Ya está, ya está Nacho ya avisó ante Manu Aguántelo acá Aguántelo acá Buen día, amigos Y no hablamos de política Así arrancamos esta mañana de jueves Somos en este momento ¿Cuánto? ¿Cuánto? 85.000 personas, amigos ¡Epa! En vivo, denle like a vivo, por favor ¡Qué bien! Que nos ayuda mucho Buen día, bienvenidos Maten un beso a Andrés Que los miramos desde España Amamos Ay, Andrés Hola, chicos Saludos desde Arranamos Somos Azuguz y Valentín Besito grande para los tres Intentás hacer el ritual en la oficina Mis compañeros me vieron mal Me bajo No, Iván Deciles que te acompañen Si no, lo haces en tu casa Qué linda manera de arrancar la mañana Con ustedes de Flor y sus creencias Amo Sí, somos Saludos Uruguay con este día gris Los amo, loquitos Gracias por alegrarme el día Esta tarde hago el ritual de Flor y les cuento Hay gente que se va a sumar a hacer esto Obvio Obvio Sí Che, ¿se acuerdan de mi amiga Vane? Sí Quería avisarles que sigue con toda la depresión tomada No, perfecto Buen dato Decide que haga el ritual Le voy a decir, pero por suerte no es que cambió del año pasado ahora No, pero por suerte no es bueno Yo la siento bien Ayer hablé con ella un ratito No, no No, la depresión la tienen toda tomada Olvidate Miren, ya qué raro desayunar con el ritual 1154-740668 ¿Estuvieron llegando cosas? Chicos No Si hicieron rituales raros Mándenos buen día Claro 1154-740668 Los amo, gracias por volver Che fuerte el desayuno este A ver Un Cheguzán Pulpito Apple TV Uy, qué rico Cuarte este Cheguzán, eh Polito Moreno que siempre pone los rating con emoticones Tremendo ritual y al final tomaste corticoides porque deberíamos hacerlo, no entendí bien No entendí Claro Sí Ah, claro, como que al final recurrió a la medicina tradicional El ritual funciona, pero tal vez no era lo que yo estaba necesitando en ese momento Y después viste otro ritual más de la medicina Que te metió en una manguera hasta la garganta Por todas las... Ah, la endoscopía no Y no fue la de Nicolás Sí Por la nariz, por la garganta Sí, hay que decir que hiciste las dos cosas Sí, fui al médico, tomé corticoides Tengo un polipo en una cuerda vocal hace un montón de años de cuando yo daba clases, así que seguro me tenía que operar Antes de tirar el tercer tema, lo elegí por como arranca Escucha Ah, ya sé lo que hice Y encima después nos menciona Sí Qué buen tema Porque empieza el ritual Exacto Un abrazo al Piti y a toda la banda, che, las pastillas ¿Vienen que empezar el ritual? Chicos, gracias a este tema... No, gracias... No, no, por este tema voy a dar una información que nadie sabe La semana que viene debuta el Piti de las pastillas como columnista de Nadie Dice Nada ¡Eh! ¡Hermoso! Qué acentuñas en Europa ¿Verdad que el Piti explica muy bien historias atrás de los temas? Sí ¿Van a contarnos las historias atrás de los temas del rock nacional? Me gusta De sus canciones y por ahí de otros Así que estamos re contentos que el Piti sea parte de alguna forma Subir, subir Hermoso, me encanta Me encanta saber el detrás de esas cosas Siempre tienen una mística Sí Va a ser el primero en descorchar un suspilo Para darle paso a Ramiro Y ahí es cuando todos lo miran a él Chaca, 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 chaca El que mejor sabe gambetear la ley Chaca, 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 chaca Al que todos en el barrio llaman el sensei Vos sabés ¿Qué? Vos sabés ¿Qué cosa? Así que armate uno, armate uno, Hernán Cantalo en la oficina, en tu casa, donde estés Que cuando sos Armando, te felicito Hernán ¿Qué haces el loco? Pulpo sin hijo más, boludo Armate uno, armate uno en la ciudad Nada, perdiste ayer, nada El Pulpo es la única persona en el mundo que tiene el reprocrán y no fuma Sí, sí, sí Che, mirá, Flor, te entiendo Pasó unos años, una situación en la que me callé y pasé tres semanas sin vos No nos callamos más, carajo Tomate un té de frutilla, te recomiendo Lo voy a buscar Flor, te van con esta Una vela y gratitud No hay una palabra que me rompa tanto las palabras que gratitud La odio Es una palabra de mierda ¿Por qué? La odio, porque me da una falsedad absoluta La gente que escribe gratitud Es mala persona Oculta maldad Oculta maldad Dame un audio, a ver Al que todos en el barrio Llaman el sensei Vos sabés Vos sabés ¿Hola? Chicos, nunca los había visto fumadas Es el mejor plan Bienvenida, bienvenida Es otro programa Y este año les contamos que una vez por semana vamos a estar fumados Pero no vamos a avisar qué día fue Ustedes van a tener que votar Van a tener que votar de lunes a viernes cuál fue el día que vinimos todos fumados Imagínense que todavía no fue Imagínense lo que sería drogazo O una vez al mes Claro Todos 11 54 74 0668 Buen día Qué lindo levantarse de esta manera tan falopa Haciendo rituales Y bailando ska al ritmo de mommy Les mando un beso grande de Uruguay loquitos Soy Mica, la del tatuaje Nadie dice nada Con el logo viejo Bueno Chito, ya sé que me tengo que hacer el nuevo Pero yo soy de las originales Que nadie dice nada Me gusta Beso Perdón, ¿por qué buscés de sacar a mommy? Pues yo no hice la apertura ¿Qué sacamos? Bueno, bailando está Ah Aparte, ¿por qué se enoja con el logo? Che, me gustó lo que dijo, que tiene que ver que está desde el principio que tenga el logo viejo Sí, porque vamos a decir la verdad, cuando cambiamos el logo, una de las cosas que pensamos fue, uy, la gente que se lo tatuó Pero es verdad que vale la pena Bueno, el que tiene este logo es verdad que no se escucha desde el principio Tipo el pulpo que lo tiene tatuado ¿El pulpo lo tiene tatuado el logo? Sí, claro, yo hice una adaptación A ver, ¿ves? Ah, es verdad Ah, quedó bien Ahora nada, ahora es distinto Sí En minúscula y en blanco Claro No pasa nada ¿Hay otro audio? ¡Eso! Buen día, loquitos Acabo de hacer el ritual de Flor Quiero que me manden buenas vibras, que voy riendo un final de la carrera Así que quiero que me manden buenas vibras ¡Vamos! ¡Qué exitoso, loquita! Todas las buenas vibras Es de las mías, me encanta En vez de estudiar para el parcial se pone a hacer Rituales Perfecto Gratitud Gratitud para vos Gratitud Hiciste alguna vez algo que no tenga que ver con lo medicinal Y fuiste por lo esotérico Con lo tradicional, ¿no? Por así decirlo Yo igual que soy como Flor Yo terapia de así, he hecho millones ¿Ah, sí? Ah, no te tenía tan así a vos, Santi Sí, yo hubo momentos que dije Vamos a ver que me saca esto Pero no te convenció mucho No crees tanto, ¿o no? Sí ¿Sí? Ah, mirá Ah, te tenía más terrenal, mirá A mí lo que más me ayudó fue biodanza ¿Perdón? Yo bailando con todos viejos ¿Perdón? Biodanza No sabía la existencia de eso Me lo recomendaron mucho He pensado, o sea, tenía una compañera en un coaching vivencial que daba clases de eso Perdón, 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 porque estamos tirando conceptos coaching vivenciales Me gustaría volver a encontrarla Sí, una vez hice una terapia que fueron tipo 5 días de convivir con otras 70 personas que estaban igual o realmente peor que yo de la cabeza Y una de ellas daba biodanza Pero, perdón, ¿y en esa convivencia qué sucedía? ¿Charlaban? Ah, nos hacían tareas, nos sacaron la hora, no teníamos las horas Teníamos que hacer diferentes ejercicios En un momento, en un momento me senté frente a frente Perdón, ¿por qué estamos naturalizando todo esto en serio? ¿Por qué nadie se horrorizaba? Hablaba de biodanza bailar con viejos que te puede curar el alma, no entiendo Perdón ¿Vos 5 días sin tener el reloj con 70 personas que no conocés? ¿Cómo eso te puede servir? O sea, hey, me sirvió Después me terminaron bautizando No puedo entender, voy a naturalizarlo Uno hace, si a mí me sirvió, biodanza Voy a implementar 15 terapias en 15 segundos Por biodanza pude volar ¿Cómo? Volví a volar ¿Cómo? Con biodanza volví a volar No, no, momi, sacá no le pongas a tu amigo Y esta gente vota, ¿eh? No nos olvidemos Perdón, ¿cómo volaste? Claro, yo no podía viajar, tenía mucho miedo a viajar Ah, bien Para, es importante, entonces Venía haciendo terapia, había tomado medicación, todo no podía Y bailaste con viejos y empezaste a volar Es más profundo que eso Chicos, papá, lo ha ayudado Es una terapia que me ayudó Podemos juzgar o no juzgar, pero si al pibe lo ayudó a volar, lo ayudó a volar ¿Hay algún ejercicio físico en particular que te haya ayudado a hacer eso? Son todos curros para gente boluda que están como eso De verdad, son curros Estos son curros Me mata, chicos, la gente boluda, ¿sá? Estoy con momi ¿Sabes lo que era momi año pasado, no? ¿Qué? ¿Qué era yo el año pasado? Te tuve que conseguir una psicóloga, una psiquiatra Bueno, ahí va Eso es tradicional Pero fui a profesional y no fui a volar con los viejos Me veo un geriátrico, bailo y empiezo y se me curan los miedos, no entiendo Pero escuchame, si a momi le hubiese servido ir a bailar con viejos Y eso la... Te sacan la plata Te sacan la plata No, amiga Vos no, no, mi avanza no No, andalo, matting up si querés Pero no haces yo Sí, avanza no, es verdad Arrancá una vez terapia Ya, si te coda, no te va a servir Lo haces diván, boluda Resolvete lo que tenés Sacate lo que tenés afuera No ropa la pelota, boluda Acostate en un diván y no jodas La cuenta es tu vieja, boluda Se acabó Que esto, que agarro la vela Que el oráculo Que vuelo aprendo Acá estás solo Dale, boluda, en serio Negra, basta Pero no, tío, te contradecís todo el tiempo vos Te danza, volás Por eso no entiendo No, boludo Fue una terapia que me ayudó en su momento Y es muy buena, de verdad No hay que solamente bailar con gente Tiene ejercicios Igual mi psicóloga hace biodanza Pará, vos una vez fuiste una terapeuta Que te cago en bailar Pero yo no tomo esa clase Pero bueno, pero decís que tu psicóloga es lo más Yo te la recomendé Sí, pero yo tomo la clase normal De un psicólogo Bueno, boluda, pero te hizo bien o no? No, que te tiré este... No, no, no Sacarada Tirásela, tirásela Chicos, chicos Chicos No Nos mandaron las camisetas de la selección ¡No! ¡Me jodé! ¡Pasá la par allá! ¡Pasá la par allá! ¿Qué? Está ahí, cénico, está ahí, cénico Ah, ¿tiene nombre? Bueno, tiene nombre Mami ¡Chico, no puedo creerlo! ¡Mami me gusta, si oscobrita! ¿Nacho? ¿Vos también tenés la palabra? ¡Una tres estrellas, papá! ¡Papá! ¡Bien! Che, qué linda La camiseta de la selección Me encanta Y la azul ¡Ay, mi papata! Ahí busca la azul Che, qué buena Empresa de Cerde con el corte de mujer Que es más finito En Argentina Y hay así Tierra del que yo violé De los pibes de Madrid ¡Esa va, mami! ¡Papá! 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 ¡Me encanta! Es hermosa, boludo Che, qué bien te queda ¡Está hermosa! Es muy linda Está muy linda Está hermosa loco A ver, la quiero sacar todavía de acá Está hermosa No, no, ¿cómo quedás? Hay pobre Vos me buscás, Pulpo, y yo me voy moviendo. A ver, Pulpo, mostrame la tuya, ¿cómo te queda? ¡Bárbara, está hermosa! Pulpo, ¿me mostrán la tuya? Un segundo, a ver. ¡Qué malo, qué! Mostrame la tuya, Pulpy. Así está. A ver. Hermosa. Che, está hermosa, ¿eh? Che, está linda. Esta es con la que se va a jugar la Copa América. ¿Y vamos a estar ahí, o no? Qué camisetón. Qué camisetón, ¿eh? Me encanta. A ver, Pulpo, ¿cómo me queda? Me queda re... Uh, me queda chica. Ahí. Está agitada. ¿Se agitó? ¿Podés no hacerme esos planos cortitos? Che, muy buena, de verdad, ¿eh? Está barba. No, no, está hermosa, Loco. Está hermosa. Pulpirin. Muchas gracias, hermano. ¡Uno! Ay, qué buena persona. Dásela fuera del aire, cagón. Si está buena cosa nosotros. ¿Qué? Dásela fuera del aire, ¿no? No, no me garpa. Después le pido frío. No, ya fue la pida de día. A ver. ¿Serio? Sí, mi amor. Ah, gracias. Te amo. Imagino que se le das a la gaspigo, Pulpo, ¿no? Sí, no. Amigos, 11, 11, 17 de la mañana. Bueno, arranca el programa. No, no, el programa ya arrancó hace rato. Que para, igual, yo en algún momento, de verdad, les quiero contar un sueño que tuve ayer. Y dale. Que para mí fue una premonición. O sea, ¿de algo que creés que va a pasar? No, no, de algo que yo ya vi que va a pasar y vi lo que va a pasar con nosotros. Che, al final Santi está más del orto que yo, ¿eh? Sí, ¿no? A mí me ponen en ese lugar. Fue un sueño. Fue un sueño. Fue un sueño, pero para, ¿saben qué? Lo que yo voy a decir ahora, van a decir, ah, qué exagerado, qué exagerado. Si llega a pasar mi propuesta, hasta ahora no la va a hacer nadie y vamos a ser los pioneros. Me gusta. Mirá. A ver. Es esto. Vieron que dicen que este año, voy a poner el video primero. Pulpito, ¿estás para que comparta? Sí. Bueno. A ver, a ver, a ver. Siempre. Yo hace, ya hace un tiempo vi esta noticia. No me aparece, para explicar. Tengo tal, el Wi-Fi vivo. ¿Estás en el Wi-Fi vivo? A ver. Viva. Mientras tanto, 11-54-74-06-68. Amigos, es el WhatsApp de producción. ¿Estás conectando? Sí. Este que no está, el Wi-Fi, ¿no es? Mientras tanto, les cuento que Resident anunció su show en la Argentina, amigos. Ay, estoy re contenta. El 27 de septiembre, y lanzó una nueva gira, Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles. Hace mucho no sale de gira, ¿no? Residente. Muchísimo. ¿Quién? Eh, Residente. Sí, y sacó un nuevo álbum, y sacó un video, y está Penélope Cruz, y explica todo por qué. Está buenísimo. Creo que se llama 313. De la muerte, habla. Sí, y habla también de toda la explicación de por qué significaba eso. Él empezó, tiene una amiga música que se suicidó y empezó a ver mucho ese número y lo sentía como señales. No sé, a mí, él me encanta como artista, porque es increíble. Un bestia. Y después se los voy a buscar, se los voy a pasar. ¿Vos no hiciste un videoclip con él? Yo lo aburrí. Para que nada se detenga. Increíble. Sí. Así como la ves. Hacía unos, ¿viste? No, hacía unos videos, y le había gustado lo que hacía, y me convocó como para coachear a los actores, porque vino y grabó acá un videoclip, entonces coacheé a los actores desde un lugar dancístico para el video, y estuve ahí laburando. ¿Y a qué actores había en el video? Ay, iba a estar Diego Maradona en ese video, y al final no estuvo, pero imagínate. Pará, yo soy... Si vos conocés al Diego y yo no. Juli Silverberg, Juan Minujín, creo. Sí, Julieta Díaz. Qué zafado tener que coachear a esa gente. ¿Quién? Pablo Rago. Mary Steve Rago. Es Baraglia. Es Baraglia. Yo soy muy mala con los nombres, chiquillos. ¿Por qué lo señaló Momi? ¿Por qué lo señaló Momi? El caso Leo. No entiendo que hay un caso Leo. No entiendo que hay un caso Leo. Chico, la camiseta. Ya está, ya está. Chico, chico. No, 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 no. Chico, vayamos. Chico. Está diciendo que muestra el caso Leo. No, 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 no. Sigamos, sigamos. Bueno, eso, en fin. Vayan a ver en TikTok a Residente, que está buenísimo. Sí, sí. Bien, dicho esto... No, para, para el video. El video es el que vamos a ver, sí. Ay Dios, qué programa eufórico. Está movido, está movido. El programa está movido. Sí, está bien, es la esencia de la ley. Dale, pongo play. Tiene ritmo. Pongo play, miren. A ver. Esto ya sale en varios lados igual, no sé si lo vieron. No. Miren. Una tormenta solar llegará a la Tierra en 2024 según científicos. La NASA advierte que los servicios de Internet y telecomunicaciones vía satélite podrán verse interrumpidos. En el Explainer de RT1 te damos toda la información. Cada 11 años, el Sol pasa por lo que se conoce como máximo solar. Este fenómeno conlleva corrientes de potente radiación, generación de manchas solares oscuras y explosiones de energía que se dirigen a la Tierra. Así se producen las llamadas tormentas solares. La NASA anunció este suceso para finales de 2025, pero el Centro de Ciencias Espaciales de Kolkata, en India, revela que sucederá a inicios de 2024. Estas partículas, cargadas de radiación electromagnética, son capaces de afectar a los satélites que orbitan alrededor de la Tierra si llegan alcanzando. Algo que puede causar la pérdida masiva de conectividad en nuestro planeta. Tanto el servicio de Internet como telecomunicaciones vía satélite. Se anularían también sistemas de radio de largo alcance y los GPS. Todavía no se tiene una fecha exacta, pero la advertencia es... Bueno, es eso. ¿Eh? Primero, no fue una premonición y segundo, un video de TikTok. No me gustan las caras que te pone momi cuando... No, pero este pelotudo se cree que estamos en la clase de geografía y nos manda un video que ni vos lo sabés analizar. Viaja, trona, vos vas a hacer los poemas y yo te los remo también. Soy el único que te remató, me peleó con la gente por vos, boludo. Después me voy a agradecer por el aire. Gracias por defenderme. Si estoy montando un video que es una verga... ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste? Y porque vos me rebardeaste el otro día con el poema. ¿Qué querés que no peleas? Y pero fue una verga por momentos. ¿Cuándo fue una verga? No, no, aparte acá, mirá acá. Acá, 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 acá. Acá, vieja, acá, acá. Porque, ¿qué dijiste? Nosotros nos remamos todos, dijimos, y remamos el laburo del otro. Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y lo peor es que esto no es una propuesta. ¡Qué buena propuesta! No, no, te estás pelotudeando. Te estás boludeando. ¿Te das cuenta? Te volvió con los velos y con los viejos. Y con esto. ¿Verdad? ¿Cómo me gusta la fotosíntesis? No, 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 está mal. Yo tengo una duda. Yo también te quiero remar, porque genera... No, 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 no. No, porque ahora viene de verdad una explicación de esto. Quiero conectar pantalla y preguntarte si entonces este mensaje que me mandó mi papá el otro día tiene que ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos. Todos en general, aviso importante. A ver. Ponchame, pulpa loca. Hoy en la noche desde las 12.30 am hasta las 3.30 am no se olvide de apagar su celular, tableta, computador, etc. Y ubicarlo muy distante de su cuerpo. La Singapur TV anunció esta noticia. Tu hijo se jubiló, ¿no? Sí, pero yo pensé que es joven para estar tan senil. Por favor, diga a sus parientes y amigos esta noche a partir de las 12.30 am hasta las 3.30 am nuestro planeta estará con una radiación altísima. Y bueno, dice, si no cree puede verificar en Google y la NASA BBC News. Perdón, chicos. Envíe este mensaje a todas las personas importantes para ustedes. O sea, lo voy a tomar como un halago de papá. Ustedes, ustedes ríanse, vos ya está. Vos no te voy a remar más nada. Pero para, Santi, ¿tiene que ver esto o no tiene nada que ver? Tiene que ver con eso. Y yo igual esto lo vi en varios portales y cosas. Bueno, al principio me generó un poco de miedo, como después se me pasó un toque. Pero ayer, anoche, tuve un sueño. Sí. Te estoy mirando. Para, ayer anoche tuviste un sueño ahí. ¿Qué, soñaste con esto? Soñé con esto. Pero antes viste el TikTok. No, no, el TikTok lo tengo guardado hace un montón. No había visto esto anoche. Soñé que esto pasaba de verdad y que nosotros teníamos, o sea, nadie dice nada, por radio. Sí. Que habíamos sacado como una AM. Sí. Que era como la habíamos guardado. O sea, volvemos, volvemos a lo... Pará, no, que habíamos guardado. O sea, que nos habíamos anticipado esto, habíamos comprado, no sé cómo se hace, pero un canal de radio AM, un transmisor para tenerlo, como que sea tipo Luzu, versión Apocalipsis. Entonces, pará, entonces pasaba esto de la radiación y nosotros nos íbamos, yo por ejemplo, la apertura era que íbamos en triciclo al... No, Mami, no pongas acá. Pará, bueno, es un sueño, no puede ser tampoco todo lógico. Esta es la parte que no tiene sentido. Él dice que no fuma porro. Íbamos en triciclo todos a la base, teníamos una base todos y transmitíamos, nadie dice nada, desde como un controlcito chiquito. Sí. Y la gente nos podía seguir escuchando cuando en realidad en el mundo no había internet, no había nada. Entonces, era como que transmitían una transmisora AM que era como lo poquito que se podía escuchar y estábamos nosotros haciendo... noticias. transmisora AM. No me rompan los dudos, amigo. Hasta te gastábamos ya en este estudio. El día que esté y haya comprado otra persona, la AM, y vos digas, la puta madre, Santi, tenías razón, no sé cómo nos vamos a comunicar porque nos vamos a dar comunicación, pero ahí te vas a acordar de este momento. Gente, tengan este momento guardado para cuando pase esto de la... ¿Y pero qué? Después no lo van a poder poner. Si no, no hay intercomunicación. No, porque se van a acordar de cuando no está el programa al aire en la AM. Hay algo que no entendí, Santi. Hay algo que no entendí. Vamos a suponer que yo ahora voy a Gaby y le presento un presupuesto para comprar una transmisión. Es que no debe costar tan caro. ¿Qué no? Sí, sí, es caro. Pero vamos a suponer que ahora la convencemos a Gaby de que compremos esto. A ver cuánto sale. Vamos a suponer que... No, pero es un kilómetro, no hay que comprar una sola cosa. Es anti... Mirá, si vos compras eso y pasa lo que yo siento, va, lo que dicen que va a pasar y lo que yo soñé anoche, hacemos historia. Lo que no entiendo es, si pasa eso, salimos por radio. Seríamos como la sociedad de la nieve de los streaming. Te lo juro por Dios, boludo. Perdón. Así lo soñé yo. Éramos los únicos que podíamos comunicarnos a través de la gente. Lo que no entiendo, Santi, es si vamos a salir por radio, ¿por qué nuestra apertura es andando en triciclo? Si la gente no nos puede ver. Eso era algo medio bizarro, como que nos grabamos una GoPro, pero no sé, eso no tenía lógica. Ok, 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 eso no. Perfecto. Bien. Ojo, ojo, ¿eh? Esto queda guardado. Perdón, Mami, ¿no te gustó la propuesta? No, a mí siempre que vienen con estas boludo... No es por tirar abajo tu propuesta. A mí no me gustan los extraterrestres, no me gustan la topogalisis. Yo te voy a decir una cosa, antes de que me bardees al pedo, porque yo no te bardeo nunca. Esto no es una propuesta. Y yo te digo, esto no es una propuesta mía, esto es un sueño y algo que yo... Yo, y a mí me gustó, y a mí me gustó. Pero no es que te tiene que gustar o no. No lo entiendo, me quedo callada. Es como que me digas, che, soñé que me comía una lemon pie y yo te digo, ah, qué propuesta rara. No, bueno, pero porque no desconozco, cuando yo desconozco, cierro la boca. A mí me está pasando que estoy teniendo muchos déjà vu, pero lo que me molesta es que cuando me doy cuenta que es un déjà vu, como que ya pasó. Digo, si me sucede de antemano, me parece que puede ser un poco más productivo. Yo odio a la gente que cuenta los sueños como una importancia trascendental, sabiendo que es un sueño y no es un sueño. No, pero a veces los sueños tienen un montón de información. Yo el otro día tuve un sueño y hablé con una brujita. Se está hablando en muchos lados, entonces yo dije, che, tiene lógica esto de que haya una radio que se sincroniza como antes, porque ya está, no hay internet, no hay nada. Ayer con Flor tuvimos una noche muy particular. ¿Se llenaron de besitos? No, eso fue hoy en la mañana. Tal vez en el plan, pero al final no pasó porque pasó todo esto otro. Estamos en situaciones complicadas con nuestras casas. Mi casa se inunda. Ah, cierto. La pueden arreglar recién cuando esté todo seco. Y como sigo yo aviznando, todavía no la pueden arreglar. Yo tengo mi casa por partes porque tenía todo en las cajas, entonces pensá que recién ayer saqué de una caja los cubiertos. ¿Te ayudó él con cosas de la casa o se desligó completamente? Poco. La verdad que poco. Yo estuve también complicada. Sí, él estuvo con todo lo del estudio. Uy, 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 uy. Ah. No, pero sí. Chicos, la telecomunicación. Saben que hace y está muy bien. Y ahora que lo cuento no quiero que lo dejes de hacer, eh. Tipo, ya lo conto, ya está bien. Pero me hace la cama. ¿En serio? Tipo, antes de irnos, sí, y me hace la cama y me deja la cama. Como que, para mí esos son detalles. Sabés que es un buen síntoma, eh. Sí. Porque cuando alguien, una de las prácticas que vos tenés que hacer cuando te levantás es organizar tu cama. Porque es como que tenés el día organizado. Sí, yo banco, lo hago. Yo no lo hago en mi casa, lo hago en la de Flor. No, ¿hacés la cama en tu casa cuando te vas? ¿La dejás toda desarmada? Sí. Oh. Bueno, bueno, perdón. ¿Qué hay que hacer? ¿Todos sacás en su cama? Yo, no, no. Yo venía haciendo tu tío. La estiro. ¿Tapó? Que saco la sábana, la huevo. ¿Te estiro? ¿Cómo? Que se vea linda de afuera. Tipo, cuando vuelvo no me encuentro con el quilombo. Me da paz mental. Sí, sí, sí. Claro. No, yo no sé lo que es hacer eso. ¿No? No, yo era un quilombo, pero ahora que tengo todo lindo, mi plan es como ser una persona más prolija, ¿entendés? Bueno. Un mes te duro. ¿Qué pasa? Flor todavía tiene todo en cajas. Entonces tiene... Lo más paja. Hay cosas que no tiene porque la cocina se la terminó recién ahora. Yo tengo el problema de la lluvia, entonces ayer... Que venía a casa, no entiendo. No, no. Casi te escribo. Casi te escribo. Porque pasa... Escuchen lo que pasó. Porque ayer debe haber... Hay tres personas que nos vieron y deben pensar que... No sé qué deben pensar, pero ahora vamos a determinarlo. Pero salgo acá de luz su tarde, la paso a buscar a Flor por un lugar que estaba y digo, che, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dormimos en mi casa o dormimos en la tuya hoy? Entonces terminamos y íbamos a dormir en la de Flor. Digo, bueno, tenemos que ir a mi casa porque tengo que buscar ropa para mañana y aparte quiero ver cómo está, porque si llego y de repente con la lluvia se inundó todo, por suerte, no estaba inundado, estaba todo bien. Entonces llego a mi casa, agarro la ropa, agarro comida para Carlito, pum, pum, pum. Nos vamos para lo de Flor. Vieron que cuando llueve el tránsito es insoportable. Yo de mi casa a lo de Flor, normal, tardo 15 minutos. Con lluvia, media hora. Entonces, bueno, media hora con lluvia hasta la casa de Flor. Llegamos a lo de Flor, vamos a ver qué comemos, más o menos 9 de la noche. ¿Qué comieron? No, no. Papá, hay un tema. No tiene toallas. O sea, es que... Ah, me da la primera toalla. Porque también tenía las toallas en las cajas y no sé qué y tenía dos toallas que venía usando, pero justo ayer dije, las voy a poner a lavar. Y cuando las quiero poner a lavar me doy cuenta que en realidad no encuentro una tijera en toda la casa y tampoco tenía cuchillo porque todavía los cubiertos no los tenía. Entonces no podía abrir el jabón para el lavarropas, con lo cual no pude poner a lavarlas. Y cuando llegamos a la noche... No, 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 no. No, sí, es un hija de foo. No puede ser nada, puede ser una impedida. Es un hija de foo. No lavo la ropa porque no puedo abrir. Así me va. Lo traté de hacer, lo traté de hacer, pero no hubo chances. No lavo ropa porque no tenía ni tijera ni cuchillos, entonces no puedo abrir el jabón en el líquido. Es que eso me pasó antes de... No, 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 no. Esto me pasó antes de venirme a Nadie Dice Nada y como yo quería llegar a horario, me puse a morder el paquete, pero no lo pude abrir. Y dije, bueno, en un momento me tengo que rendir. Lo lavo cuando vuelvo. Todavía no tenía ni pensado que nos veíamos. Claro, llego a la noche cuando decimos, nos vamos a bañar y me doy cuenta que tengo las dos toallas sucias adentro del lavarropa, sin lavar. Claro. Porque la toalla es un elemento que no se le da la importancia que tiene. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Hasta que te das cuenta que no hagas, es fundamental. No se puede romper. Y aparte, te sirve para todo, es un gran producto. Sí. Pero chicos... ¿Cómo es para todo? Y hasta se te mancha algo y no sé, sabes que la tenés que poner a lavar y bueno, te funciona, se va a repasar. ¿Estaban papadas o las podían usar en lavarropa? No, 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 no se podían usar. Es verdad que le damos poca importancia a las toallas. Sí, poca importancia. Le damos poca importancia a las toallas porque es irreemplazable. Revaloricemos las toallas. Y ayer le digo a Flor, pensemos un mundo sin toallas. Cambia la vida. ¿Cómo te secás? ¿Tardás más? ¿Secador de pelo? Sí. No sé. Yo pienso que yo me daría como vueltas en la cama. Pero igual, es re traumático. Sí, sabe. Sí, sabe. Se me fue la ropa, mojada ahí. Sentí que me pasaba vuelta y vuelta por el sillón, vuelta y vuelta por la cama. Bueno, chicos, yo hace años que pienso que debería existir un invento que apagás la ducha, prendés un secador. Está en Disney. ¿No es una locura que se quememos con una toalla, con una tela por el cuerpo? Bueno, escuché. Como el de las manos en los baños. Sí, en Disney está. Vos te metés en un gozo y te girás así. Escuchá lo que nos pasa. Nueve y media. No, no, en Disney. Nueve y media de la noche, chicos. ¿Qué hacemos? Vos es la puta que nos pare, no tenemos toallas. ¿Pero se habíamos bañado ya o no? No. No tenemos que bañar, no tenemos toallas. Digo, no, no, me da que tengo que volver a mi casa. Esto, llegamos a la casa, estaba todo bien y de repente, pum, se larga a llover con todo. Con todo. Con todo. Pará, pará, pará. Tico Rapituro, ¿nos buscaste? Sí, obvio, obvio, obvio. Lo primero que hice. Soluciones, soluciones. No, no, y esto es peor. Sí. Agarramos y dijimos. El único lugar abierto, a las 10 de la noche, 9.40. La noche, no. La ciudad de la farmacia. Un telo, chico. Empezamos a entrar a las farmacias a preguntar si vendían toallas. Caminando con lluvia, farmacias de la zona. ¿Vos ves que hay de microfibra ahí? Yo pensé eso. Llegamos a la ciudad de la farmacia, que todos se entienden cuál es. Ahí hay una cuadra. La ciudad de la farmacia. Chico, pero si hubiesen pasado un trapito húmedo y ya está. No, boluda, no, es imposible. ¿Puedes nombrarla? Sí, es algo bueno. Ok, no, no. ¿Justo hoy? Bueno, fuimos a Farmacity. Entramos y le digo al chabón, toallas. Y luego también dice, ¿para el cuerpo? Sí. No, no, claro. O sea, es raro entrar a una farmacia. Igual justo a Farmacity venden todo. No, pero yo pensé, esas de microfibra también. No, pum, nos metemos en un supermercado. Ah, bueno, chico. ¿Viste que los chico a veces? Sí, ahora chico. Y no está abierto. No, pero toallas no hay en ningún lado. No hay en ningún lado. Otto, no estaba Otto. 9.40 de la noche. Pero en ese caso, se van... Esto es un vecino, perdón, ¿un vecino? No está viendo ni Otto, ni Clazafea, nada. Me parece muy íntimo pedir una toalla para mis partes. ¿En una emergencia? No, nada. ¿Me seco con una sábana? No. ¿Ante una emergencia? ¿Ante una emergencia, chico? ¿Ante una emergencia? Sí. ¿Ante una emergencia? Está diluviando, está diluviando. No voy a salir a buscar una... Ya fue, me seco con una sábana, tardaré el doble. A un vecino, me vi en una torre. Tenés gente conocida en la toalla. No, no, igual es muy íntima la toalla. Bueno, no es íntimo de la pierna toda la toalla. A mí no me gusta pedir. Yo me seco con una remera. No, no sos parámetro, pulpo. Bueno, pulpo, primero que... O sea, queremos vivir bien. Está bien. No merecemos vivir bien. No quiero secar con una... Está bien, está bien. Estaba diluviando eso. Nacho vivía cerca del flor, yo también. En ese momento agarramos, agarramos y dijimos, no puedo creer que tengo que volver a mi casa. ¿Entendés? Una hora perdemos. No, no. En eso más, llovía una banda, que eran diez y pico. ¿No sabés cómo llovía en esa época? Y cuando estábamos yendo en el auto hacia mi casa, ahí se me ocurrió, digo, le podríamos haber pedido a Nachito. Claro. O a Valle, no a alguien. O a Nati, Nati vive en el mismo edificio. Sí, pero es raro a las diez de la noche que te pidan dos toallas. Bueno, pero le contás las situaciones y deja de ser raro en un segundo. Che, le contás todo. Yo también vivo seco. O de última se la comprás. Le decís, che, ¿cómo le vas a comprar una toalla a Nati? No, pero no se la devuelvo más. Le digo, me la quedo. No, no, boludo. Yo le recomiendo, en ese caso tiene que ir un telo, pegarse un buen polvo, se da una ducha y le jacuzzi, tenés la toallita ahí, te vas a bañar. Escusa para una experiencia. Sí, obvio. La tenías la atahuada también en el edificio. ¿Fueron a tu casa? Sí. ¿Fueron a tu casa? Lo recibieron de la peor manera. Personas que no resuelven. Sí, sí, sí. Personas que no resuelven. Estábamos re locos, fuimos escuchando música y ahí fue cuando me empezó a cantar Jorge Drexel. Ya arrancaron que no te dio los dientes para abrir el coso de la toalla y después que salieron a buscar toalla y no encontraron ninguno. Pero no entiendo No, ¿por qué no se quedaron en tu casa? Ya que todo este chino. Fuimos a la casa de Nico y después volví. No, no, ¿por qué no se quedaron a dormir en Nico? Porque, ¿qué pasa? Él ya había preparado la muda de ropa para hoy y si yo me iba para el único me tenía que preparar la ropa, los maquillajes. No, no, es la pareja que menos resuelve en la vida. Pero, boludo, era más fácil eso que ir y volver. Yo lo propuse. Yo siento que resolvemos un montón pero ya estábamos cansados de resolver. ¿Pero cómo era ir y volver? ¿Qué es? Ya, si ya está, es lo mismo. No, pasa que él tiene un aire acondicionado que es muy fuerte. No, qué complicado. Me dejó sin voz. Son difíciles. No, no, pero son de los menos prácticos. Mirá que yo no soy una mina. Pero, ¿sabés qué? Lo mejor que los dos deben estar tipo como bueno, vamos. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Cuesta. Nada más. Yo vi a una banda, ¿eh? Ella. Y paramos en un automaxe porque viste que le gusta. No, no, igual algo positivo de nuestra pareja. En otro momento es una situación. No, pelea, pero cara de orto, traumático, quilombo. ¿Sumale ocho meses a la relación? Por eso, lo disfrutamos. Fue un plan, fue un plan, fue un plan. Dije, salimos, lluvia, música, qué sé yo. No me está bien, no. Llega un momento de la vida donde hay cosas que ya no te sulfurás porque entendés que no se lleva a ninguna solución. Eso para mí es madurar. Y aparte, nos pasa algo. En ese tipo de cosas somos muy parecidos porque si no, si uno de los dos es muy estructurado, ordenado y otro no, se da pelea. Los dos somos un quilombo, los dos nos hacemos la cama, los dos sabemos vivir en el desorden. Él también, ella también. Él es peor que yo. Yo soy desordenado, yo soy desordenado. Por eso el otro día me quedé tipo limpiándole toda la inundación porque sé que él lo va a detestar más que yo y encima había laburado todo el día, ¿entendés? Como en ese sentido somos iguales. Sí. Pero bueno, fue una noche rara. Loquito. Complicada. ¿Sabés una cosa? Que ayer tuve terapia y esto para la gente que está del otro lado, que viste cuando vos conoces a una persona decís, ay, estoy deslumbrada. Ahora, ojo, cuando uno está encandilado, está deslumbrado, ¿qué pasa cuando uno te encandilan? Esa amiga que le decís, amiga, estoy remetida y te tira la pálida. Te ensegueces. Entonces, cuando vos te ensegueces, no podés ver al otro. Así que ojo, si vos estás conociendo a alguien y decís... Sí, sí, estoy de acuerdo con mi, ¿eh? Che, estoy encandilada, no sabés, he soñado... Ey, cuidado. No, pero yo no estoy encandilada. No, no, te digo vos, digo... Igual para yo banco, ¿eh? La persona que te dice, che, estoy encandilada, no sé qué... Cuidado. Cuidado. Profundidad. Yo no sé qué tenía que ver esto, pero banco, banco. Me dijo eso ayer la psicóloga y le dije, bancame un segundo y lo voy a anotar. Perdón, Santi te está mirando raro hace rato. Encima, desde arriba abajo la mirada. No se le ven los ojitos por la boca. Me pareció malísimo la propuesta. No hice una propuesta. Me pareció malísimo. No, me parás, yo me gustaría seguir con eso que está diciendo Mami, me parece interesante. ¿Vos le planteaste eso porque a vos te está pasando eso ahora o no? No, porque le dije, yo estoy muy bien con esta persona. Ay, pobre, me está mirando que se quedó en casa, un besito. Pues igual puede no estar mirando que esté en tu casa. Bueno. O está obligado. Si lo obligue, lo senté, lo amordaste y le dije, mirá. Le dejó la televisión, vos te dice, yo voy a encontrar. Mirame y amame. Con el volumen en 80. Le dije, siento que a esta edad como que tengo los pies más sobre la tierra, ¿me entiendes? Cuando uno es pendejo, conoces a alguien y como que flasheás y decís, estoy flasheado. Yo no estoy flasheada, yo estoy bien, lo estoy conociendo, estoy disfrutando el día a día. Sí, desde un lugar más adulto. Me estoy, claro, desde un lugar más adulto. Entonces, cuando nos pasa esa cosa que nos atraviesa, que decís, loco. Igual pará, dejame desmentirte un poquito, porque esto es ahora, después de dos meses de relación. Tres meses. ¿Tres? ¿Enero? ¿Febrero? ¿Enero no fue entero? Bueno, no importa, no importa. Tres. Dos meses, porque fue... Bueno, no importa. Al principio nos has dicho que estabas flasheada, que no sé qué, como... No, bueno. ¿Por qué? Eso te pasó, no es que ahora que estamos madurando. No, pero... En los primeros 15 días que empiezas a conocer a alguien de cero, te pasa. Te pasó. Con el tiempo podés decir... Igual entiendo lo que dice Mami, que es lo que hablamos el otro día. Viste que... Viste que a veces nos pasa esa cosa que decís, no, si la persona no me vuelve loco de entrada, como que no, no me gusta, lo dejo pasar. Obvio. Y digo, se construye eso, estamos hablando de eso, que yo también he tenido relaciones que quizás, viste, de entrada la persona me recontra voló la cabeza y pasó el tiempo y era tipo, oh, negro, no, chao. Cuidado. Claro. Es que también, digo, te quedás con esa persona, te aferrás a esa persona por esa emoción tan efervescente, pero esa efervescencia no se sostiene en el tiempo. Siempre hay una curva donde arranca a bajar y a veces es mejor cuando es más gradual que cuando es una cosa que decís, che, es el destino, el universo, es mi llama gemela que encontrás después del concepto en TikTok y a los dos meses se apagó. Yo creo que igual la adultez y los años te da la inteligencia o la experiencia para saber que eso sabés que no se va a mantener así porque es imposible estar flasheado así. Entonces te golpea menos cuando pasa porque ya te lo esperás y de chico, no sé, te enamorás a los 20 años y cuando eso empieza a naturalizarse decís, listo, no, no, es normal. Obvio. La relación la va reconstruyendo, va encontrando otras situaciones, vas encontrando cosas que antes te gustaban, que ahora no tanto, pero se empieza a hablar y eso es lo que le pasa. Es lo que le decía a Mami, que digo, me parece que también, o sea, esta cosa de, me parece mucho más lindo y más sano el hecho de conocer una persona y que te vaya enamorando, porque digo, a ver, también, si nos ponemos a pensar, es muy lógico, porque vos a una persona la vas descubriendo. Obvio. Uy, me encantó esto, me enamoró esto, ¿qué hizo? Vas adelante, no sé, te sorprendió con algo. En cambio, cuando la primera impresión de una persona o la primera semana que sí, quizá, no sé, te voló la cabeza, garchamos, bárbaro, todo, está buenísimo. Y hay veces, viste, que se dan esas cosas. Por eso, lo más lindo es elegir a la otra persona después de mucho tiempo. Claro, por eso. No, y también lo que me pasa ahora en la adultez, que digo, por primera vez en mi vida estuve dos años sola y disfruto la soledad. O sea, yo ayer le decía... Estando en pareja. Claro. Necesito... Antes vos estabas en pareja y decías, tengo que estar con la otra persona. Ah, perfecto. Como que necesitaba que esa otra persona me complete. Y a mí me pasa que hoy me siento una persona completa y en este caso... Estando o no con la otra persona. Sí. ¿Y te gusta más este tipo de relacionamiento tuyo? Sí, me parece más sano. Obvio. Me parece como mucho más... Val, vos que sos psicóloga, a ver si me podés decir algo de esto. Tipo, entiendo perfectamente lo que dice Momi respecto a... Viste que uno sabe, por ejemplo, yo también tengo esa naturaleza de necesito mis momentos en soledad, pero muchas veces siento una especie de auto boicot inconsciente donde no elijo eso que me hace bien. ¿Se entiende el punto? Digo, lo rechazo. O por ejemplo, bailar me hace increíble. Como por tener un ejemplo. Y sin embargo, por diferentes actividades o cosas, lo termino rechazando. ¿Por qué sucede ese auto boicot? Bueno, es muy personal de cada uno. No, no, no. Responde, no. Si no, no. Analízame ahora. Claro, no es que... Bueno, lo que pasa es que depende mucho de cada uno, pero en general puede pasar que haya una tendencia a que inconscientemente uno busque... O sea, el deseo es el deseo insatisfecho, dice un poco la estructura. ¿Cómo es eso el deseo? Como que uno busca... O sea, inconscientemente tu síntoma, digamos, y tu neurosis busca todo el tiempo que tu deseo esté insatisfecho, digamos. Perfecto. Ok, perfecto. Es como un auto boicot del cerebro. Tiene mucho sentido. Claro. Sí, ponele. Si lo querés decir así. Pero como para tener... ¿Todavía tener que llegar a eso? Es como que tu deseo es tu... O sea, vos lo que estás deseando es quedar... Claro, ¿entendés? Por eso, que siempre tenés la zanahoria ahí. Siempre le encontrás como la pata, la quinta pata del gato, que no sé qué, que... Porque tiene que ver con esto, con una cosa de... Che, me recibe. De deseo insatisfecho. Porque, por ejemplo, también soy una persona... Se da con un caño ya. No, pero sí procrastino mucho, ¿entendés? ¿Pero por qué? Porque siento que a veces también me gusta el tener cosas por hacer. O sea, creo que tengo una especie de fobia a no tener nada por hacer, ¿se entiende? Más allá de que, no sé, haces esas tres tareas pendientes y sabés que van a surgir otras. ¿Pero se entiende el punto? Sí, sí, sí. Hay como algo... Sí, la zanahoria. Necesitas una zanahoria. No, no, y también, ojo. Puede ser también que lo que le está pasando a Flor es como que evite esos momentos, porque quizás en los momentos que tenés que estar sola son los momentos que tenés que estar con vos y escucharte a vos misma y decir, tipo, bueno, che, o sea, no estoy con nadie más. Igual, pero yo no estaba escuchando lo que están diciendo antes, pero estaba con otra cosa. Pero con respecto a estar sola, o sea, eso tiene que ver con el autoboycott y bla, bla, bla. Que también hay mucho de la procrastinación que también tiene que ver con el miedo al ser perfeccionista. Tipo, si no lo hago perfecto, no lo hago, entonces mejor ni lo hago. Entonces procrastinas, pero es porque te cagás de miedo en realidad. Y hay algo también que estar solo, obvio, es lo que dice Santi, o sea, te obliga a encontrarte con vos. Sí. Y muchas veces el encuentro con uno no es tan fácil. Hay momentos en los que es más agradable y hay momentos en los que te estás encontrando con cosas re darks y no te da ganas, ¿viste? Es que generalmente los momentos que encuentro tipo de soledad, a veces tipo lloro, o el otro día desayunaba, tomaba unos mates y lloraba, pero me hace re bien, está re bueno. Sí, pero es necesario eso, obvio. No es que digo me siento mal de sentirme mal, al contrario, es como hay algo que cuando sucede hay una energía acumulada que se libera y después siento como si hubiese pasado agua limpia o tipo un baldazo por mí. Para mí eso es buenísimo, pero para mí está bueno. O sea, por ejemplo, si, no sé, a ver, está bueno, pero creo que no está en el orden de lo más normal, si querés, estar solo tomando un mate y ponerse a llorar. Entonces creo que eso sí hay que dar, hay que ponerle un foco. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? Y no creo que sea tan... No, pará, pará. No es que re depre, pero como que sí son los espacios donde uno conecta con cosas que tal vez procrastinas porque tenés que hacer cosas o estás laburando, entonces hay cierto proceso que, bueno, no sé, estás en soledad y te conectás con eso. Obvio, pero digo, puede ser que no sea depre, pero si no es que estás llorando y decís, tipo, me pongo mi vida y lloras, sino es como por ahí más de cosas que tenés trabadas y blata, a veces es mejor, no mejor, está buenísimo que te pase, pero sí darle vuelo y decir, bueno, tipo, no sé, cada vez que me ponga a tomar un mate y quiere llorar, bueno, lo voy a escribir o se lo voy a charlar con alguien porque evidentemente son cosas que por ahí no estás pudiendo poner en palabras o en algún lado, ¿entendés? Pero igual también me parece que hay una cuestión de uno, no, no, y siento que también, digo, en la vorágine de los días y todo lo que uno hace, el descomprimir en soledad es algo que está buenísimo. Sí. A mí pasa también, cuando yo estoy muy a mil, vieron que le dije ayer, estoy repasado de roca. Ahí aflora, ¿viste? Bueno, cuando yo llego, cuando estoy muy pasado de roca y llego a mi casa, yo también lloro, me pasa bastante, pero por una cuestión de que digo, uy, che, re necesitaba bajar, ¿viste? Como que era tanta data, tanta cosa, pero bueno, yo me... No te das cuenta, ¿viste? No, pero yo me doy muchos espacios, a mí me gusta mucho el... Por ejemplo, o sea, no hay día que yo no me dedique un tiempo para estar haciendo nada o no sé, o... Qué bueno eso. Sí. ¿A quién no le pasó, esto que voy a contar, yo creo que a todo el mundo lo habrá pasado de, no sé, llegar de trabajar a la noche o lo que sea y arreglar para hacer algo, con amigos, con tu pareja, con lo que sea, y que se cancele por algún motivo, no lo hagas... Y te pones contento. No, no, no te pones contento, al momento decís, uy, qué cagada. O sea, y después te quedás en ese y decís, uy, debería haber hecho esto. O sea, lo estoy haciendo por fuerza mayor porque se canceló, pero en realidad debería haber elegido esto. Sí, y cuántas veces te das cuenta que existe un montón de planes justamente para no encontrarse con eso. A veces sea... Por eso digo, muchas veces estar solo y llorar está bueno, uno lo busca, uno lo necesita. Muchas veces decís tipo, che, ¿qué onda? Cada vez que me quedo solo estoy llorando, ¿por qué? O sea, también depende de cómo te sientas vos con eso, obvio. Igual no voy al llanto, ¿eh? No voy al llanto, ¿eh? Yo lo tiré como ejemplo para charlarlo, no es que pasa todo el tiempo. El otro día bailé el TikTok de María Becerra, o sea... Bueno, no, pero igual... Bailé como de cajas, fui feliz, necesité bajar la emoción tal vez del cuerpo, pero a través de algo más físico o de otra cosa, ¿se entiende el punto? Igual, no te lo digo desde psicóloga, porque obviamente no lo soy, pero en tu caso, que para mí vos sos, o sea, como una bestia como artista, o sea, lo digo siempre y le tengo una admiración fuerte a ella con su laburo, con lo que hace, porque me parece que es de afuera. Para mí eso lo tenés que explotar y canalizar mucho más, porque ese lugar donde a nosotros nos hace sentir poderosos nos genera una seguridad que después también en un montón de otros ámbitos de la vida las podés plasmar. Que viste que vos muchas veces te sentís insegura de boludeza, que decís, pero Flor, te estás haciendo... Y para mí es porque tenés que... Uh, ¿por qué le... ¿Por qué le... No, pero para mí... También nos están escuchando un montón de personas. No, pero es como que tenés que retroalimentar todo ese león que tenés como artista que... Que sí, o sea, siento eso, ¿eh? Perdón, leí un coso en el chat que me causó gracia, voy acá para... Que dice, Flor, es tipo, si estuvieras deprimidas podría hacer esto y hace un TikTok bailando, tipo... Igual, ahí claramente lo que sí tenés que... Tengo un poco de calor también. Lo que sí tenés que hacer es volver a bailar. Sí, sí. Yo me pasa que yo amo cantar y es algo que no hago y elegí no dedicarme a eso, pero... Busco los momentos, viste, pero no sé... Ahora con la serie estoy grabando temas, voy al estudio, digo... Yo sé que no voy a ser cantante, pero... Cuando lo hago me siento tan bien que digo, no puedo no hacerlo, ¿entendés? Total. Y te debe pasar lo mismo, quizás cuando bailás también descargas un montón, ¿verdad? Sí, sí, procrastino mucho eso y me encanta. Es que voy a ser algo muy del artista, este... Porque a mí no me pasa. No, bueno, pero cada uno... No, bueno, pero... No, no, por eso desde el arte, o sea, desde algo que el artista expresa, ¿entendés? Entonces... Sí, obvio, como te va a pasar seguramente a vos en el armado del estudio, venías acá, estabas todo el día, digo, hay una cosa de... Digo, vos sos para mí un excelente productor y conductor y digo, cada uno también como que, viste, como que descarga desde un lado con lo que le apasiona. Para mí va más del lado de la pasión. Yo creo que va también con la exigencia, porque esto lo hemos hablado muchas veces con Flor, y muchas veces la frena la exigencia para con lo que va a hacer, ¿se entiende? No me gusta frustrarme. Entonces, para evitar frustrarme, prefiero no hacer, porque si no va a salir como yo quiero, y siempre mis expectativas suelen ser muy altas, es como... ¿se entiende? Y yo le pongo el ejemplo de que muchas veces, la mayoría de las veces, casi todas las veces, y vos Nachito, en esto yo creo que me vas a entender, uno arranca a hacer sin la certeza de que va a salir bien. Y en la marcha vas, vas acomodando, porque la verdad que... No sé, pongo el ejemplo de esto, nos mandamos a hacer el estudio, todo, hacer, a meterle todo, y obviamente ahora estamos arreglando cosas. Y si yo decía, no, el estudio, si lo hago, tiene que estar perfecto del día uno, y no lo hace más, porque es un quilombo que esto esté perfecto del día uno. Bueno, hacemos, arrancamos, una vez que arrancamos va moviendo, arreglamos esto, y en el transcurso se va llegando a esa eficacia. Así con todo, así con todo el uso, y así con cada proyecto que uno hace. Me parece que hacer te obliga ya a estar subido, como si fuese que salís al océano. Una vez que estás en el medio del océano, y la vas a tener que llegar al otro lado. Pero también hay realidades, como por ejemplo, no sé, yo te lo digo Flor, de este caso, yo, por ejemplo, amo cantar, siempre mi sueño fue hacer una comedia musical, viste, que nunca hice. Y hay una realidad que yo, hace mucho, ya que no hago canto, y hace poco me habían llamado por una comedia muy grosa acá, que me dijeron, che, queremos que seas este personaje, que era un reemplazo, un personaje espectacular, y fui, me hicieron probar como protagonista, y no di. O sea, no me dio, a mí, ¿entendés? Que yo hasta yo dije, no, no me da, no puedo. ¿Y ahora estás haciendo algo al respecto o no? No, por eso, o sea. O sea, y debería retomar canto. Pero digo, hay veces también que a uno le gusta mucho algo, y no... Pero a eso voy, a ese autoboycott de rechazar aquello que en el fondo te hace bien, ¿entendés? O que necesitas ponerte en contacto con el canto, pasar espacios en soledad, o lo que a cada persona le haga bien. Sí, sí, pero también digo, es como que, también entendés, yo te digo, porque obviamente yo no es que me recontralatiqué, y dije, bueno, es cierto que también mi realidad de hoy no está abocada 100% al canto. No, obvio, uno toma decisiones total. Es cierto que tengo otras cosas, y que no puedo estar haciendo dos veces por semana clase de canto, es real. Pero bueno, también digo, bueno, che, si mi sueño es hacer un musical, arrancá a cantar o dejáte de romper las pelotas. Che, yo abriría el WhatsApp por ahí a la gente que le esté pasando esto, que le da cosa arrancar algo, ¿por qué? Porque yo creo que esto de... O que es eso que sabés que te va a hacer bien y que, sin embargo, hay algo más fuerte que hace que lo rechaces. Sí. Bueno, estás lleno, o sea, estás lleno de esas cosas. Siempre dije que fui una mina, hace mucho no decía esta palabra, pero una mina muy insegura, y cuando hice mi obra de teatro y la gente me empezó a aceptar y me empezó a valorar como artista, gané otra seguridad que me hizo plantarme frente a un montón de otras cosas. No solo en esa parte. No, es que conectarte con lo que te gusta, yo cuando bailo y me conecto con eso, es como poder ser... Por un rato es como otra persona, ¿entendés? Es conectarte con algo que es otra cosa, que no te lo da ninguna otra cosa en el mundo. Y pasa con todo, por ejemplo, o sea, yo lo radmiro a Nacho, lo emprendedor que sea. Yo cero miligramos lo escribí hace siete años. Y todo el proyecto yo lo quería hacer hace mucho, pero me daba tanta inseguridad y decía tipo, no, esto no le va a ir bien, no le va a ir bien. Igual para mí el momento es ahora, hace siete años, por ahí no... No, no, ya sé, por eso te digo, pero hoy en día más allá de eso. O sea, digo, siento que también hace siete años había mucha más gente como yo que no tenía ni siquiera un alcance, ¿entendés? Y quizá hubiese sido también un poco revolucionario, pero yo no es que no lo sacaba por el momento, no lo sacaba porque no me animaba y yo decía, no, no, esto lo que estoy haciendo no está bueno. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que creo que en esto también somos parecidos con Nacho. Pero la inconsciencia del azar también es clave muchas veces. Por eso, sí, sí. Porque si vos sos consciente de todo lo que estás, de repente decís... No, si analizás todas las variables, ¿cómo hay que analizar? No lo hago. Por eso. Está apagado este. Yo soy una persona que analiza todos los escenarios posibles y todos los problemas posibles que pueden llegar a traer esa situación, ¿entendés? Y ahí es donde mido lo hago o no lo hago, ¿entendés? Y bueno, claro... Siempre va a haber un montón de cosas que pueden salir mal. Un millón de cosas que pueden salir mal. Y hay pruebas también de cosas, por ejemplo, hay cosas que no salen bien y no salen mal, y está perfecto eso también. Digo, si vos estás esperando, digo que está bien también que algunas te salgan mal. Yo lo que menos expectativa le puse, y real, ¿eh? O sea, es al podcast que hice de cero miligramos. Yo dije, bueno, lo hago porque siempre tenía como esa misión para mí, digo, si me voy a un lugar mucho más cursi, y fue lo que mejor le fue de lo que menos yo pensé. Que dije, bueno, che, hagamos esto, ¿entendés? Como, no sé... Te tiraste. Me tiré. Pero me tiré... Sí, pero está buenísimo eso. Como nunca antes me había tirado, te juro. Fue como, che, está cero miligramos, la serie está costando. Hagamos un podcast, me dijeron mis socios. Yo dije, hagámoslo. Y fue como... Es que bueno... O sea... Si te ponés a analizar la situación, decías, no, lo hago. Es que sí. Fue ese momento que dijiste, bueno, lo hago. Obvio, pero pará. Como también, por ejemplo, yo saqué música. Obviamente, la saqué en pandemia, ¿no? Yo dije, me lanzo con mi música. No, no, no. No, no, está en Spotify. No, no, no está en Spotify. ¿Dónde está? Mostrá. Ahora, ¿no había un video en YouTube? Yo me acuerdo. Claro, por eso sí. Obviamente, no era el contexto, pero lo saqué. Y no le fue tampoco como yo esperaba. Y yo dije, bueno, está bien. No, no, no. Bueno, ¿qué dijiste? La vamos a poner. No, chicos, el pie, por favor. Bueno, después, después, en otro momento. Sí, sí, sí. No es malo. Seguimos con la charla que está bien. Aparte que era de la cuarentena, lento, nada. Bueno. Nada. Y yo, tipo, reconocí también que, bueno, a la música, quizás, no le estoy o dedicando lo que yo tendría que dedicarle. Y no le está yendo como yo pensé que le iba a ir. O, no sé, bla. Y dije, bueno, está bien. Con esto no funcionó. Pero algo aprendiste ahí. Recontra. Y dije, a ver, me saqué la gana de componer mis temas y lo estoy grabando, pero de hacerlo y después darme cuenta de no quiero dedicarle el 100% a... Ay, es que hay una frase que me encanta que dice cuando quieras algo, sobre todo algo que viste que, no sé, tal vez ves, uy, la carrera de tal persona como artista, cantante, y te genera envidio, celos o lo que fuere. Preguntate si estás dispuesto a pagar el precio que se tiene que pagar para estar en ese lugar. Eso es el tema. Porque si vos ahora, bueno, estás en un proyecto acá que está bárbaro, que te lleva un montón de tiempo y con la serie y demás. Pero si vos decís, che, le quiero dedicar a la música, y renunciás a nadie que dice nada, y empiezas a estudiar canto y le metes a la música, seguramente te vaya bien. Entonces... Pero hay que tener ganas de pagar esa impresión. Hombre, es la prioridad. Si vos también dejaste esto y le querés dedicar a bailar y hacer coreógrafo, no sé qué, seguramente termines ahí en la cima. Pero bueno, es también la preposición de uno decir, le tengo que dedicar tiempo y para eso voy a tener que soltar cosas que ahora me hacen bien o que me dan plata o que estoy cómodo. No, y que también hay gente que digo que lo recontra hace, pero digo, a mí me gusta cuando hago algo a darle mi 100%. ¿Viste? Y yo la verdad que hoy en día no puedo ser un cantante totalmente dedicado. Eh... ¿Podés? No, no, no. Sí puedo, pero tengo que renunciar a otras cosas que no quiero. Por eso. Hoy en día mi proyección de carrera va por otro lado y no quiero, tipo, sí, saqué, miren, saqué dos temitas, tipo, escúchenlos. No, 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 me gustaría. Obvio, hacerlo bien. Claro, si yo me lanzo, me lanzo. Y si el día mañana tenés ganas de volver a hacer música, vas a cometer muchos menos errores que los que cometiste cuando los sacaste en pandemia. Sí, sí, sí. Que tampoco lo veo como un error, eh. O sea, porque me saqué las ganas. Igual existe también como el mientras tanto canalizo eso por otro lado. No sé, venir acá y cantar de alguna parte. Por eso, sí, sí, sí. O sea, como que canalizás eso y sacás todo. Y es una herramienta. Por eso le decía a Flory de no dejar hacerlo, porque lo hago acá y lo hago fuera. O sea, yo... Sí, yo soy muy, que también capaz alguien se identifique del otro lado, yo soy de cero a cien. O lo hago al cien por ciento y estoy completamente segura de eso que quiero hacer o no lo hago, ¿entendés? Entonces es como, bueno, me dedico cien por ciento a esto o a esto. Y es como... Bueno, a veces no hay que ponerle la presión y la exigencia de que sea un todo. A veces tal vez no sabés a dónde te va a llevar, pero es empezar, ¿se entiende? Sí, totalmente. Once, cincuenta y cuatro, setenta y cuatro, cero, seis, seis, ocho. Hola. Hola, locos. Me viene al pelo. Ayer tenía mi primer clase de teatro después de muchos años. Yo sé que teatro toda mi vida y fue siempre mi sueño. Y no fui. Porque la lluvia y porque no sé qué y porque no sé cuánto. No fui. Pagué y no fui. Tremendo. No sé, no puedo. O siento que no puedo. Es que... Es terrible porque... Es terrible, boludo. Y por ahí te da... O como decís vos con el psicólogo, con la terapia. Como... Te da toda la paz. Ahora, cuando ya arrancaste para ahí, ya está. Lo vas a hacer. Y después decís vos menos mal que lo dices. ¿Por qué tanto rechazo algo que... Y lo digo desde el lugar en el que lo entiendo porque me pasa? Que sabemos que no. Que en el fondo te va a hacer bien. Ay, ¿por qué es tan cómodo estar tirado? Bueno, si yo me ando en el fix, o sea... Sí, obvio. No, y aparte, para, por una cosa que es real, chicos. Es muy difícil también estar bien, ¿eh? O sea, no es cómodo estar bien para mí. No entiendo. Claro, boludo. O sea, el estar bien, el que te vaya bien, ¿viste? Es un trabajo todos los días. Es un laburo. El verte que estás haciendo lo que te gusta, también es complicado. O sea, no es... Hay gente, no sé, porque yo lo digo en lo personal, pero... Yo una vez me lo dijo un terapeuta que cuando me lo dijo me la reía a llorar. Y yo dije, bueno, si me estoy agrando a llorar así es por algo. Cuando yo le dije que hacía algo y me costaba, que me boicoteaba, no sé qué, me dice, mira, Santi, vos la pasaste tan mal en tu vida que el estar bien no es lo normal para vos. Claro, perfecto. Entonces vos te quedás en un lugar que decís, bueno, esto es lo conocido. Entonces, quizás, digo... Hay un montón de gente que prefiere estar en la desgracia todo el tiempo porque está cómodo. Sí, por eso. Por eso, por eso. Y es una elección, también. Y no es fácil, eso es lo que digo. No es fácil, también, el decir, bueno, estoy bien, estoy haciendo lo que me gusta, me estoy esforzándome. No es fácil, ¿eh? Es que también hay una parte donde tu ego se identifica con esa persona que no está bien. Entonces, estar bien significa como que hay una parte de vos que murió o que ya no está y uno se encariña con esa parte. Bueno, a mí me pasa que siempre tuve relaciones muy tóxicas y yo como que necesito esa toxicidad para vivir. Claro, porque es tu norma en las relaciones. Es mi norma, es como la falopa y ¿dónde está la adrenalina acá, me entendés? Sí, sí, sí. Está apagado. Claro. Entonces... Es que su medio es el caos o la tensión o tipo... No, y está bien lo que vivió, es lo que mamó. Todo tranquilo y todo bien es como tipo, ¿eh? Es lo que mamó. O sea, momi de chica ya tipo, digo, sus relaciones fueron así y es como que, claro, ahora si tiene una relación sana es como que dice, ¿dónde está el otro? Claro, es como, esto es una relación. O sea, dámelo. Pero uno tiene que ser permeable y darse cuenta, creo que cuando lo conocí a Seba le dije, quiero elegir otro estilo de patrón porque quiero transformarme yo y poder elegir una persona y tener una relación sana sin esa necesidad de adrenalina que te genera esa ansiedad que decís, está o no está, ¿viste? Como... Sí, sí, sí. Y aparte lo más loco de todo es que lo que vos, lo que te está faltando y lo que vos necesitás es pasarla mal, ¿entendés? Porque es, digo, es el recuerdo de una relación chota que te hacía mierda y vos decís, che, estoy muy bien. O sea, necesito estar mal, ¿entendés? O sea, es re loco cómo funciona la cabeza. Es tremendo, che, muchos mensajes. Acá dicen, yo estoy renesa, estoy laburando de docente de teatro porque sé que es algo seguro, pero me angustia no animarme a hacer lo que realmente amo y mi carrera porque siento que no sirvo para eso, que me queda gigante. Amo ser docente y no estoy ejerciendo del todo, trabajo de otra cosa y no entiendo por qué no me animo a centrarme en la docencia. Mucha gente que le toca de lleno el tema. A ver, un audio. Hola chicos, ¿cómo están? Acá Lucía de Rosario. Coincido con lo que dicen del autoboycott. Yo creo que también va de la mano de la autoexigencia y esto de no sentirse preparado para determinada situación. Yo además de bailarina, soy estudiante de fonobiología, así que flora la próxima vez una fono cuando te pase de una. Y me pasa que por ahí en vez de pagarme un curso de baile, que es lo que a mí me encanta hacer, me termino pagando un curso de la facu, que nada que ver. O sea, me gusta mi carrera, pero a lo que yo me quiero dedicar, que es bailar, no lo estoy haciendo. Por ahí tal vez porque implica, no sé, salir de mi ciudad, ir a Buenos Aires, no sé. Es que también para mí cuando te querés dedicar a algo, que esto lo hice en una entrevista al Duque y me encanta, y siento que cuando decidí yo dedicarme a bailar, por ejemplo, fue lo que me pasó. Es como, hay ciertas carreras que no implican un plan B. Es tipo, el plan A tiene que ser el único que hay. Entonces, es mucho el riesgo y es mucho a lo que uno renuncia por intentar ver si sucede o no ese sueño. Sí, sí. Y vieron que además, no sé, estamos acostumbrados a pensar que cuidarse es ir al médico, obvio que es importante, pero también cuidarse es hacer cosas que disfrutes, que te hagan sentir súper. Para Medicus el plan es estar bien. Por eso Medicus 1835 es un plan que te cuida en todo momento. Y tiene beneficios exclusivos y un ahorro de hasta 25% en cualquiera de sus planes de salud. Entra a medicus.com.ar y entérate más. Medicus, el plan es estar bien. Es que entraba perfecto junto a lo que había que decir. Sí, sí, sí. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Entraba muy, muy bien. Y además, una... Está Lucra ya, ¿no? Sí, lo vi. ¿Ya llegó a él? Lo acabo de ver. Un cafecito con un tostadito allá y le pasó algo antes de venir gracioso que va a contar. ¿En serio? Poné un audio y mientras tanto que vaya viniendo. Vaya viniendo, se suma a la mesa el amigo Lucra. ¿Cómo están? Bueno, a mí me pasa lo mismo que le pasa a Flor. Literal, soy escritora y hace más de un año que no puedo realmente conectarme con lo que escribo y escribir lo que realmente siento por el miedo a lo que puedo llegar a encontrar. Es como que procrastino un montón conectarme conmigo por miedo a lo que hay en mí. Ah, cortó el miedo. Por miedo a... Sí. ¿Cómo te frena el miedo, loco? Tremendo. ¿Cómo te frena el miedo? Te paraliza. Y también yo creo que tal vez, porque me pasa a mí con las coreografías, por ejemplo, yo cuando escucho música que me gusta, yo veo todo el tiempo en mi cabeza coreografías, ¿entendés? Pa, 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 pa. Entonces, y tengo un montón acumulado de energía que capaz no saco porque no estoy bailando. Entonces eso, como me encantaría escuchar un tema que me gusta y ponerme a crear, y esto me pasaba cuando daba clases también, pero no me gusta ponerme de frente a la frustración de querer ponerme a crear y que no suceda la inspiración, ¿entendés? Claro. Que no me pase nada, como frustrarme y que no pase nada, como en este caso la escritora, escribir y que no salga nada, prefiero como no encontrarme ante ese vacío. Perfecto, perfecto. Y leo un mensaje más que dice acá, que dice, para mí todo redunda en la imposición social y las redes sociales. Vemos a tanta gente siendo feliz o viviendo su sueño que nos autoexigimos de más y terminamos en el autoboycott una y otra vez. Más amor propio y de introspección, amigos. Todo mentira, todo mentira lo que ven, chicos. ¿Es todo mentira? Sí, y no, y ser más consciente de que hay una romantización de todo, entonces es como, bueno, sí, seguramente esta persona sea feliz y no sea una mentira de lo que está mostrando, pero también debe tener sus momentos donde toma mate y llora solo, ¿entendés? Es como, dejar de idealizar y dejar de pensar que el otro es súper distinto. Para mí a todos nos pasan las mismas cosas en menor o mayor medida. Sí, totalmente. Que se sume el amigo Luc acá a la mesa, al nuevo estudio. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! No, ni no saludos. No, ni no saludos. ¡Date, loquito! ¡Date! ¡Ya fue! Olvidate. ¿Cómo anda el hombre del momento? ¡Bien! Cada vez más momentos, boludo, porque ya cada vez que viene le digo lo mismo, pero cada vez es más del momento. Es terrible. Che, yo los veo todos re bronceados. ¿Sí? Tipo, siento que yo me fui a... No, pero mirá. Me fui todo enero. Se han bronceado, ¿eh? Estoy con un filtrito, ¿no? Sí, es la luz de acá. Estamos todos con filtros así. Igual te sentás que al lado de Nacho, que digamos, que es lo que menos te favorece, porque es el más crocante de todos. ¿Pero qué le pasa a esta? ¿Te está guardiando? ¿Qué le pasa a la polaca? ¿Cómo andás, amigo? Son muy bien. Estoy muy feliz, la verdad. ¡Guacho! ¡Es verdad! Hicimos los lunas al final. ¡Tremendo, boludo! Muy lindos. No aguanté. Tipo, en el primer lunapark hice, en el segundo me larga a llorar. Encima, yo te juro que... Yo como que hasta tenía pensado, digo, bueno, estoy seguro que voy a llorar. Voy a buscar. Voy a buscar, no sé, alguna posición, tipo, para llorar fachero, ¿viste? Que llora y queda... Sí, sí. Boludo, después vi todos los videos y tenía cara de boludo. Es que, ¿viste? Es que se te va, se te va. Sí, salí. Bueno, ya está. Fue lindo también eso. Sí, no, pero estuvo muy lindo. Es la realidad, es la realidad. ¿Alguna vez lo soñaste? Cantar, hacerle una parque. Y no solo hacerlo, que se llenen así, como se están llenando. Movistar arena, todo. ¡Ni en pedo! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Qué zarpado, boludo! ¡Qué zarpado! Está la arena ahora. Eso va a estar muy guaso, voy a tener que sonar de vuelta. Sí, sí. ¿Te pasó alguna vez? Porque veníamos hablando de eso, de tener miedo a hacer algo por miedo, o sea, por el miedo a fracasar, justamente. No, no, nunca tuve miedo, ni dignidad. Tipo, esas son como dos cosas que jamás... Ni miedo, ni dignidad. Entonces, como digo, bueno, ya está, vamos a hacerlo, ¿viste? Sin miedo. Y vos sabés que yo me sentía muy confiado antes de salir, ¿viste? Y a los 10 minutos antes, sentí que me iba a desmayar. ¿En serio? Dije, no, guacho, ¿qué paja? Toda la gente que compró la entrada, me voy a morir antes de que se le canta. Es que no debe ser joda. ¿No se lo voy a poder explicar? No debe ser joda salir ahí solito, arriba, solito con la banda, con todo, pero arriba al escenario para el Luna Park, con lo que significa el Luna Park, aparte, para lo que hace God. Y sí, me largás llorar, pero después dejé de llorar y el show continuó. Hermoso. Sí, sí. Hermoso, muy lindo. ¿Estamos próximos a algún tema nuevo? Porque por ahora todos los temas que saca son los más escuchados. Gol, sí. Eh, estamos muy cerca, estamos en marzo, ¿no? Estamos en marzo, estamos en marzo. El 14 de marzo. Evo, ¿está pasando muy rápido? Muy rápido. Siempre enero y febrero se me pasó. La última vez que nos vimos fue en enero. Enero se me pasó re lento, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo sentí que íbamos por el 50 de enero, Paolo. A mí también, a mí también. A todo el mundo igual un poco se me pasó rápido en enero. Fue muy largo en enero. Pero febrero sí se me pasó muy rápido. Che, otra cosa que te pasó es que... Soy un año más grande desde la última vez que nos vimos. Cumpliste años, ¿es verdad? Sí. ¿Cuántos tenés? Yo... Oh. Callate la boca, te vamos a matar. 25. No. Hijo de puta, qué hijo de puta. Pendejo de mierda, boludo. ¿Sabés otra cosa que pasó? Se mandó Candito, che. Sí, se mandó, bebé. ¿Qué hace, papá? Algo que pasó, que no estábamos al aire y yo dije, mira, no lo tenemos a lucra para hablar de esto. Se viralizó, no sé si vieron, la música que escucha Messi, su playlist. Sí. Dos temas tuyos, boludo. ¿Es verdad? Hola, perdida. ¿Lo sabías o no? Sí, boludo. Ya no vuelvas y la morocha. Ya no vuelvas y la morocha. La morocha, tremendo. Vieron que Messi tiene un acuerdo con Apple, que es donde transmiten todos los temas, y salió como publicada la playlist de los 30 temas más escuchados de Messi el último año. Y dos temas de él. Sí, qué hermoso. Qué zarpado eso. Eso es digno de contar, tipo, cuando tenga nietos. Eso es zarpado. Yo pensé en vos, porque vi y dije, a ver, escucha a Messi, y cuando aparecieron los dos temas tuyos, ¿cómo está el pibe? Eso también empezaron a cagar mensajes, ¿viste? Che, Messi, qué es Messi, qué es Messi. Es una locura. ¿Abrí el Instagram? No, no, después vi ahí lo de coso. ¿No le mandaste un mensajito? Che, gracias por escuchar algo. Es que me da vergüenza hablarle todavía. No, no. Es que encima se pasó como dos veces. Un colgado de mierda, si le pongo a mí. Vivo, vi recién lo de... Pará, es vieja la noticia, pero para algo de música está bien, que investiguen, porque aparte tiene temas muy viejos de reggaetón. Me gusta, no sabía, no sabía. Es muy variada la playlist. Muy variada. Yo soy amiga de Antonella, si querés le puedo decir. Dale. Ayer, no sé si vieron, pero en Stream Master vino a cantar Antonello Rocuzzo. Mentira. Sí. No sé si está el tape. No sé si lo hicieron, pero cantó Antonello Rocuzzo. Espero que esté todavía. Uy, Carleto se está enganchando con todo. Ahí está. Ahí está. Bueno, vuelve Lola perdida, che. Hermoso. ¿Te pasó algo? Recién me dijo alguien cuando venías para acá. Ah, sí, culé, no sabés. Tipo, yo por alguna razón en mi cabeza me levanté y yo necesito una hora para... Para activar. Para tener un poco de percepción de... De la vida. Claro. Sí. Fue como que dije, ah, bueno, sí, dale, vamos, Luz, supongo. Me puse el mapa. Sí. Tipo, y... Anda. Y puse el mapa para venir y lo puse en un boliche. Mentira. Lo puse, dispuesto a lo puse en un boliche. ¿Estás yendo en boliche? Donde suelo ir los jueves. Perfecto, picheo. Es tu inconsciente. Tipo, sí. Claro, frente del ex Luzu, porque antes aparte nosotros teníamos estudios por ese. Es que, no, para, ah, ahí va, no. Decía ahí Luzu. Ah, boludo, pusiste Luzu y te mandó a otro estudio. Ah, pusiste Luzu en Google. Claro. Claro. Lo puse ahí y fue como, uy, amigo. Bueno, tendré que cambiar. Claro, no, y yo, ¿me puedo quedar acá hasta las 11? Ah, sí, me quedé jueves. Claro, encaraste. Claro. Entonces, era como que todo me cerraba para ir ahí. Encaraste. Entonces, por eso tardé un poquito. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No hay problema. Che, tengo una duda para Lucra. ¿Vos sabés que yo soy la mamá de Juli Castro? Sí. Ah, listo. No, no, no. No, 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 no. No, porque el otro día cuando él estaba comiendo fideos a lo de mi casa y sale la nena y veo que lo saluda y después lo saludo, yo digo, ¿él unirá que nosotras dos somos madre e hija? Claro. Sí, sí, lo sabía. Y si son iguales, son iguales. Estamos comiendo ahí al lado y... Son iguales. ¿Vos estabas haciendo... ¿Estás por ir al gimnasio o no? No, me iba a comprar una entrañita ahí. Ah, ok. Mejor todavía. Más placentero que era el gimnasio. Y sí, y sí. Aparte, Lucra entrena con la Luca también. Lucra entrena con la Luca. ¿Con la Luca? ¿La Luca? Sí, también. Mirá. Che, tenemos el caso del día de la fecha de Hola Perdida. Bien, a ver, necesito saberlo. Atención, esto hace mucho no lo hacemos. Para el que por ahí no lo vio nunca, Hola Perdida fue el tema del verano. Sí. Está terrible, Julio, en todos los TikTok esto que la gente le preguntaban cuál es el tema del verano. Hola Perdida. Cada dos personas, Hola Perdida o La Morocha. Terrible eso. Bueno, fue el tema del verano. Esto arrancó antes de que lo saque, Luc, el tema. Lo vino a presentar acá. Y salió a esta sección que es Hola Perdida. Es cuando alguien quiere llamar a otra persona para recuperarla. Exacto. Para, viste, una ex chonga, lo que sea. Qué lindo recibir ese mensaje. Claro, claro. Mandarlo me asusta. Y acá lo que hacemos es llamamos y intervenimos. La historia de hoy tenemos a él y ella. Él es Mati, tiene 34 años. Ella es Mika, tiene 30 años. Se conocieron en la Facultad de Arquitectura. Pensó en usar el Hola Perdida como para hacer algo original y chistoso porque medio que en la fiesta jodieron con la letra de la canción y todo. Ah, ah, ah. Perfecto. Ya hubo una previa ahí. Ya hubo una previa que quedaron con la canción. O sea, ninguno se mandó ninguna cara. Solo se quieren. Claro. O tal vez. O eso es lo que vamos. Se le quieren tirar, evidentemente. Bien, bien. O sea, dice él, es probable que cuando Mika atienda se imagine por dónde viene la cosa. Me gusta. O sea que, bueno. ¿Fueron expareja o no? No sé, vos, pregúntale a él. Vamos a llamarlo a él primero. Ok, bien. Charlamos él. Lo que pusimos acá no queríamos spoilear. Perfecto. Pero bueno, la fiesta, la que se vieron hace poco, bueno, ya van a ver. Perfecto. Ahora volvamos a preguntar todo a él y nos va a poner en contexto para ver por dónde encarar. O sea, esto yo creo que es más unir una pareja nueva. No es que vuelva a... Perfecto, perfecto, perfecto. Pero el Hola Perdida vale para todo. Es como, hola, te quiero dar. Se desvirtuó y ya sirve. No saquen conjeturas, chicos. Escuchen. ¿Cómo, cómo? No saquen conjeturas. Escuchen a primera persona, por favor. Hola, amigo, ¿estás en línea? Un saúr y si querés, ¿eh? A ver. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo andas, papá? Bien, todo bien usted. Bien, todo tranqui. Mati, tu nombre, ¿no? Sí, Mati. Mati, ¿de dónde sos, Mati? Ahora estoy viviendo en Mataderos. Mati de Mataderos, perfecto. ¿Nos contextualizás un poco esta historia que acabo de contar? Ahí se cortó, a ver, ¿no? Perdón, ¿ahí estás? Sí, escuché un como de cortito. Medio de fondo, ¿no? Sí, sí. Alguien le chorió el teléfono. ¿Estás ahí, Mati? Sí, no, estoy acá. No escuché la pregunta. Perfecto. No, te decía, ¿nos contextualizás cómo es la situación con esta chica, con Mika? ¿Qué es lo que pasó? Nada, salimos un tiempo, hace 10 años más o menos. Ah. En 2013, 2014, por ahí. Sí. Y después a mí me salió un intercambio. Fui a México. Fui a México. Y nada, me copó allá. Y me quedé viviendo de eso unos años. Sí. Y nada, al principio sí había contacto por redes, todo, y buena onda. Pero bueno, en ese momento decidimos separarnos porque en la distancia y además éramos chicos los dos y qué sé yo. Entonces tratamos de no complicar ahí las cosas. Y además yo tenía un poco decidido, ni bien conocí, quedarme. Tenía ganas de probar allá. Y nada, me copó y me quedé. Y nada, pasaron estos 10 años. Yo ahora volví. Estoy viviendo acá en Buenos Aires, como reacomodándome de vuelta. Y hace poco me la encontré en una fiesta de una persona en común que tenemos. Sí. Y nada, buena onda. Nos quedamos de risa. La pasamos bien. Fue un encuentro copado. Yo la verdad es que me di cuenta como que me sigue gustando, obvio. Sí. ¿Cuánto tiempo salieron hace 10 años, Mati? No, no fue tanto el tiempo, sino que, viste, que esa edad por ahí es intenso. No es capaz mucho tiempo. Ah, ok. Fue un amorcito. ¿Estuvieron enamorados? ¿Llegaron a estar enamorados en ese momento? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo sí. Yo creo que ella también. ¿Se decían te amo? Eh, para saber. Sí, sí. Estoy casi seguro que... O sea, son 10 años, pero hay buenos recuerdos, viste, como que no hay nada que... Bien, bien. Un pequeño amor del pasado que volvió a aparecer ahora, después de que vos fuiste a vivir a México. La viste en una fiesta y dijiste... Uy, Mica, ella era Mica. Uy, qué linda que está Mica. Y Mica, y Mica... ¿Estás soltera, Mica? Creo que ahora sí. Opa. Uy, claro, no pregunto tanto. Qué fuerte se cree. Claro. Y si no, vamos a intentarlo. Pasa que claro. Solo se cruzaron en una fiesta y sonó el tema de Lucre y vos decís que jodieron con el Ola Perdida. Sí, conté eso porque me pareció re gracioso y aparte un poco me dio un poco de idea, viste. Ok. Entonces, tipo, me pareció que fue divertido y creo que ella también se enganchó con la canción y con el chiste y con todo. Mati, ¿te puedo hacer una pregunta? En la fiesta, ¿cruzaste alguna que otra palabra? ¿Sentiste que había onda? ¿No jugaron a él? Sí, 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 buena onda. O sea, viste cuando te ves con alguien que hubo amor o que también respeto, cariño y un montón de cosas así copadas y te acercás y te acercás a saludar con buena onda. ¿Y por qué no encaraste esa noche? Pregunto, de chuma. Está bien, está bien. Porque entiendo muy bien su situación actual, primero, y segundo porque también hay, cuando te encontrás con alguien que quisiste mucho en su momento o que estuviste enamorado o algo, es como que hay un poquito ahí de algo que pica, viste, pero que también decir, no sé, quiero acercarme primero de una manera... Original. Mati, te hago una pregunta, perdón, ¿te volviste de la fiesta pensando, ay, como, qué más le hubiese hablado, claro, le hubiera hablado, qué onda? Sí, re. Viste cuando te gusta esa persona y llegás del lugar y te tirás a la cama y te imaginás que te lo chapás, bueno. Mati, hace 10 años atrás, ¿por qué se separaron? No, porque se fue de viaje a México. Ah. Me salió el viaje y, nada, estaba buena la idea del intercambio, esto era por estudio y también a mí me copó la idea del país al que me fui, que fue a México, por el idioma y por la cultura y un montón de cosas que a mí me copan. El idioma, no entendí. Sí, porque el idioma habla el mismo idioma. Ah, claro. Me copó el idioma. Sí, boludo, acá también es bastante fácil si sos de Argentina. ¿Saben qué me gusta de Mati? Sí, que siento que es una persona bastante racional, que piensa las cosas, se las replantea, entiende el porqué de lo que hace, como que... ¿Sabemos edades? Sí, es cierto que lo quiero. Sí. Es cierto que lo quiero. ¿Sabemos edades? Mati, ¿cuántos años tenés? Que te la diga. Tienes cuatro. ¿Tienes cuatro y Mika? Cuatro. Treinta. Tienes cuatro menos que yo. Bien, bien, bien. Mati, escúchame, cuando se vieron, no sé si lo dijo, yo estaba en el baño. Cuando se vieron, vos sentiste de parte de ella, ah, ya lo dejó. Sí, 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 sí. Bailaron al ritmo de Ola Perdida y se cantaron la canción, se chuchonearon. Viste que cuando pasa algo sentís como ya una mireita de más o como acá hay algo de más, un roce, no sé qué, ¿eso también pasó? ¿O solamente jodieron con Ola Perdida porque son ex? ¿Hubo contacto? No, 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 sí, hubo buena onda y bailábamos también todos. Sí, sí, no, re, re, tío. No, esto tiene que ser un caso de éxito, sí, sí. Yo creo que también esto es lo que les decía antes, cuando queda algo ahí con una persona que hubo cariño, hubo buena onda. ¿Terminó bien? Sí, que terminó todo bien, entonces es como que no tiene por qué estar todo mal, como que está todo bien, buena onda, buena onda, sí. ¿Sabés qué pienso? Viste que hay formas de encare y hay gente que encara mediante la música y bailando con las letras, las canciones, hace el tiro. ¿Vos logras o más de eso o más de la palabra? No, soy más de la palabra. No, 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 a Luke le pregunté. Depende, yo por ahí busco a lo mejor el tema perfecto y si no, no lo hago, tipo, me voy a mi casa, así, como Mati, diciendo, ah, qué paja que no sonó este tema, yo quería este tema. Ah, ¿lo estás esperando? Que describía, tipo, la situación en la que estábamos pasando. Perfecto, perfecto. Esperen, porque creo que Mati no entiende que hablamos también entre nosotros. Como que Mati todo el tiempo decía, no, no, yo creo que no, 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 yo creo que no. Mati, le preguntaron a Lucra recién qué le pasaba con la situación. Sí, le di cuenta tarde, perdón. Sí, no, todo bien, mi Ray, todo bien. Bueno, ¿hacemos la llamación? Sí. Ah, qué lindo. ¿Llamamos a ella? Sí. Mati, te digo una cosa, yo por experiencia de vida, yo creo en las segundas oportunidades con parejas. Y Mati, tiranos datos de, ¿ella sabés si nos escucha, si no, qué onda? Lucra no, no crees. No, no, yo tampoco. No, no tengo tanta data así de ese tipo, como que tampoco pudimos hablar mucho, así que medio que vamos a hablar. Ahora. Me encanta. Mejor todo bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Mati. Perdón. Ahora vamos a entrar y vamos a hablar nosotros. Vos quedate en Muzarela, de Cayetano. Vamos a tratar de ir llevando la situación para algún lado y en un momento te hacemos entrar y ahí entras vos y le propones lo que no sé cuál va a ser tu propuesta, pero le mandás. ¿Estamos? No, Mati, perdón, ya dijiste que sabemos de su situación amorosa y toda esta cuestión. Sí, dijo que cree que está soltera. No lo expresó, no lo sabe confirmado. Ok. ¿Por qué? Es que es lindo el teléfono. Ah, ok. Mati, vos ahora calladito, te quedás en silencio y en algún momento te vamos a hacer entrar y ahí, no sé, ahí mandale vos, mono, con lo que creas. A ver qué sale. Todos los trucos, primo. Eh, bueno. Primero vamos nosotros. Sí, sí, vamos nosotros. Ah, lo digo porque está grito. Para Mati. Ella se llama Mika, él se llama Mati. Está prendido a su Mika, eh. Vamos a ver si sucede de la perdida. Se separaron hace 10 años porque él se fue a vivir a México. Hola. Hola, Mika. Sí. Hola, Mika, ¿cómo estás? Hola, te habla Nico Quiato, estamos en vivo, nadie dice nada por Luzu TV en este momento, no me cortes, por favor, y no sé si nos conocés o no, pero acá estamos. Hola, buen día. Muy bien, no lo puedo creer, buen día, chicos. Hola, Mika. Buen día. ¿Nos escuchás, nos conocés, nos consumís? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Sí, sí, los conozco ahora, me estoy yendo a trabajar, pero no los estoy escuchando, los solo escuchar igual. Bien, bien, bueno. No lo puedo creer. Yo tampoco. ¿De qué trabajás? Soy arquitecta. Arquitecta. Mirá, ¿de qué barrio? ¿Por dónde andás ahora? Ahora estoy saliendo de Villaluro, me estoy yendo para el lado de Palermo. Villaluro para el lado de Palermo, bien. ¿Sabés por qué te estamos llamando? ¿Tenés idea o algo? No tengo ni la más pálida idea, estoy temblando. Bueno, 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 no hace falta. ¡Te ganas! No, siempre hace mismo chiste. Mirá, ¿te hace una idea que esté en la mesa con nosotros el... Él no sabe quién es el... No, no, no. El señor... Ah, lo ibas a nombrar ahora. El señor Lucra. Ah, Lucra, hola, perdida. ¡Epa! ¡Hola, perdida! Ahí está, ahí está. ¿Te gusta el tema que sacó el verano? Me gusta, me gusta la ronda. Todo el verano estuve en la costa y todo el verano lo escuché. Sí, sí. Exactamente. Fue el tema del verano. Fue el tema del verano, fue el tema del verano. Che, Mica, pregunta. ¿Estás en pareja, soltera? ¿Cómo es tu situación? Estoy felizmente soltera, hace poco. ¿Feliz? ¿Hace poco? ¿Por qué? Sí, sí, nos separamos porque no lo aguantaba más. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y estuvimos un tiempo larguito. ¿Cuánto? Escondidas y vueltas. ¿Cuánto, Mica? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y más o menos cuatro añitos, ponela. Mica, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sentís que de repente alguna de las personas con las que estuviste en tu pasado, antes de esta persona con la que te acabas de separar, quedó algo pendiente o de repente como que sí, uy, me queda tal duda. ¿Viste que a veces pasa con gente del pasado? ¿Sentís que hay cuentas pendientes? Ah, bueno. Sí, obvio. Ah, ok, ok, ok. Mica, perdón porque me respondiste muy contundentemente, felizmente soltera. Y entiendo que no tenés ganas de volver a estar en pareja, por lo pronto. ¿O sos de esas personas y me enamoro o vuelvo a estar en pareja? No me importa que me separe hace poco. No, no, yo estoy abierta a cualquier tipo de enamoramiento, pero bueno, ahora que me separe ella, que no lo he aguantado mucho, estoy más contenta y más tranquila. Perfecto. Tal vez está como para un changueo más tranquilo. Mica, ¿y vos más o menos te das una idea, te estás imaginando de por dónde viene la mano o no? Sí, un poquito. Pero no me quiero hacer ilusión. Te hago otra pregunta. Ay, qué lindo, qué lindo lo que digo. No me quiero hacer ilusiones. No me quiero hacer ilusiones, hijo. La puta que me paró. Te hago otra pregunta, Mica. Vos, el último mes, ¿has salido a bailar? ¿Has hecho algo? Sí, estoy saliendo a bailar. Sí. Y también, bueno, tuve cumpleaños, tuve... ¿Y cómo está el mercado? Varios cintas. ¿Cómo sentís el mercado? Sí, bien, está activo, está activo. ¿Última vez que chapaste? Última vez que chapaste. Chapeo hace dos días. ¡Epa! Y el chape, y el chape. Perdón, perdón, perdón. ¿Chapaste hace dos días con esta persona que te separaste o con otra? No. Dijo que no lo aguantaba más. No lo aguantaba más. Ah, pero yo no sé de cuánto se separó. Perdón, estaba haciendo pis. Bueno. Ah, le dijo que no lo aguantaba más y ya está. Bien. Bien, Mica, otra pregunta. Sos pa' aquí. Con esta persona que chapaste, ¿después también sucedió algo más, además del chape? No, no, un besito. Un besito nomás. Bien. ¿Y no pasó nada más porque no tuviste ganas o porque no se dio? No, no pintó, viste que a veces pinta y otras veces no pinta nada. Sí. Queda en un chape. Mica, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Tuviste alguna historia de amor que decís, uy, podría haber sido una buena historia y de repente fue fallida por infortunios de la vida? Por favor, ¿quién no tuvo amores fallidos? Es contundente ella, ¿eh? Es contundente. Ella es muy romántica. Muy al hueso. Sí, muy al huesito. Ella está tipo, ya, díganme quién es. Sí, sí. Ya, por Dios. Chicos, por favor, díganme un centro. Mica, discúlpame, otra pregunta. En estas salidas que estuviste teniendo para ver cómo estaba el mercado, ¿tuviste ganas de besar a alguien que no cedió esa situación? Primero quiero decirte, Nico, que yo no salgo para analizar el mercado. Bueno. Está bien, está bien. Sí, obvio. Bueno. Y dijo que sí, obvio. Sí, ah, sí, obvio. Sí, sí, obvio. Perfecto. Perfecto, perfecto. No sé si Lucra le quiere hacer alguna pregunta a ella que te cause algún... No, la verdad que siento que... O sea, yo también te juro que estoy demasiado ansioso porque se... Perfecto. De hecho, estoy esperando que dejen de preguntarle. Ah, no, te quiero saber, ¿sabes? ¿Vos querés que me cae la boca? A mí me gustó. Hay una pregunta que es típica de soltera. Cuando uno se separa empieza a bebotear más en Instagram. ¿Esta persona que vos sentís que te quedó ahí como un pendiente, ¿te sigue en Instagram? Sí, sí, nos seguimos en Instagram. Bien. ¿Y vos empezaste a bebotear para decir, a ver si me miro las historias? Veo si me miro las historias, sí. Ah, está pendiente. ¿Y te las look? ¿Cómo? Te las mira, chicos, para los que no me lo escuchan, son boludos. ¿Te las mira? Sí, se las mira. Sí. Bien. Lindo cuando aparece el globito arriba, ¿eh? O sea, ella recién dijo, viste, que antes dijo, sí, pero no me hagan ilusionar. O sea, ya sabe por dónde viene la mano. Sí. O sea, ella con lo que va a pasar ahora puede estar feliz o puede desilusionarse. Claro. ¿Sabe o no? ¿Está esperando que sea una persona? Claro. Ella está saliendo, ella está saliendo, está conociendo. Bueno, Mica, soy yo, en realidad querían contar. Te vi el otro día y no podía. Dios, Dios, Dios. Bueno, Mica, esta sección se llama Hola Perdida. Esta sección se desprende del tema del verano que sacó Lucra, que lo presentó acá con nosotros. El tema del verano. El tema del verano. Mica, nosotros vamos a proceder a hacer silencio y va a irrumpir en el aire la persona que quiso decirte hola perdida, el tema. No, 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 no importa. Esta persona quiso venir. Yo pensé que él iba a decir hola perdida. Digo que iba a arruzar así. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Que arranque él diciendo eso. Esta persona va a entrar cantando el estribillo. O diciéndolos, eh. No, que no cantes indigno. Que lo diga, que lo diga. Tipo, hola perdida, que arranque así. Señoras y señores. A ver, silencio, por favor. Hacemos silencio. Nadie se mete. Todo tuyo. Hola perdida. No, bueno, chicos. Buen día. Hola, Mica. Hola, Mati. Reconocí a vos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Pensabas que la llevó? Un poquito me imaginé. Ok. Bueno, nada. ¿Vos le contaste a los chicos la situación? Uy. Sí, le conté que me fui de viaje. Le conté que nos vimos hace poco. Les conté lo que me preguntaron, obvio. Claro. ¿Qué hay que contar? Eso. ¿Y le contaste que mi ex es un conocido nuestro? No, no. No les contesto porque no me preguntaron. Soy negador, el lobo. Nada, ¿querés contarlo vos? Sí. ¿Qué hay que lo cuente? Ya lo contó igual. A ver, pero ¿quién es? Ruido de Mate. Hablen ustedes, hablen ustedes. Cuéntanos. Bueno, mi ex es un conocido nuestro entre Mate y yo. Que bueno, o sea, no son amigos ellos. Tan amigos no somos. Pero, nada, se conocen. Bueno. Hay una diferencia muy grande. La canción, la canción. Te amo, Gaspar. Te amo, Gaspar. Igual no hay drama, no hay drama. Hablen entre ustedes, hablen entre ustedes. Sí, para mí, a ver, es como una traba, ¿vieron? Sí. Pero bueno, nada, yo cuando estaba de novia con mi ex, él le veía las historias y estaba al tanto, ¿viste? Decía que era un capo, que bien que la pasaba en México, que estaba de re fiesta porque se fue a laborar, pero estuvo re joda el pibe. Hablen entre ustedes, nosotros no estamos. Sí, sí, hablen. No, no, yo lo que quiero aportar acá es que es importante que si es un tema para ella, nada, está en su decisión, si tiene ganas de que nos veamos, de que mi propuesta es vernos y juntarnos a tomar algo y charlar y eso, pero si es un tema para ella, lo voy a reentender, obvio. ¡Qué capo! Él es un tipazo. Mica, él es un tipazo, ¿eh? No te lo pierdas, Mica. No, Mica. A ver, a ver, a ver, a ver. Dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo. Perdón, Mica, te lo digo que para mí no es un tema porque... Yo no tengo un vínculo ni una relación con él más que conocernos, obvio, pero yo no estuve vinculado con él, ni fui amigo, ni nada, pero si es un tema para vos, está todo bien. Perdón que interrumpa y me meta, ¿te puedo hacer una pregunta, Mica? Decime. Esta expareja tuya, ¿sabía que vos habías tenido algo con Mati? Y sí, yo creo que sí, no sé si se habló, pero yo creo que él lo sabe, viste, que... ¿No sospechás que tal vez tiraría estos comentarios que de repente en medio de los mates te comentaba cómo le estaba pasando Mati en México? Por alguna... Ah, bueno. Claro. Nunca se me ocurriría. Yo tampoco entendí. No entendí. Como que le tiraba mierda a Mati. No, no, no le tiraba mierda. Como para decir, che, son tu amiga. Ah, claro, tipo, che. Como para frisarlo. Exacto. Para frisarlo. Exacto. Pará, pará, pará. Les parece que no, pero ojo, ¿eh? Cuando hay gente que dice, che, me está... O presiente huele y me está por cortar. Puede ser que vuelva con este. No, no. Y empezás a tirar eso. Y empezás a tirar mierda para todos lados de las personas que sospechás que puede llegar a pasar algo. A ver, a ver, a ver. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. No a Mica, sino a la mesa. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Sí. En el caso de... Nosotros con el ex de Mica nos conocemos, no somos amigos, pero yo salí con Mica y después, él después salió con Mica. Vos tenés prioridad. ¿Y ya se conocían de antes? Nosotros nos conocíamos, pero es como siempre conocidos, ¿viste? Ah, bueno, bueno. ¿Y de dónde se conocían con el... Es la misma situación igual. De la facultad. Ah, lo que pasa es que a lo que va mi pregunta es, yo igual le vuelvo a repetir que yo entiendo que si para ella es un tema, listo, es lo que importa, es lo que ella piense y lo que ella quiera, ¿no? Pero para nadie me... Mica, yo quería que me respondas mi pregunta. ¿Entendés a lo que voy? Ah, perdón. ¿Sentís que puede venir por ahí la mano de los comentarios donde te hablaba de Mati, esta expareja? Como que sospechaba que tal vez algo ahí podía llegar a ver, ¿o no? Para mí no. Ok. Mica, te hago una pregunta, porque esto es importante saberlo también. Cuando te hablamos de Mati... Va, cuando hablamos de una persona que vos dijiste, no me ilusionen. ¿Vos pensabas en Mati? Sí, obvio que pensaba. Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos tranquilos. Ok, para bajar un poquito la espuma. Lo que yo estoy entendiendo es que... Mica, porque Mica antes le preguntó a Mati, Mati, ¿para vos es un tema? O sea, si para Mati no es un tema, vamos a darle. Eso es lo que yo entendía. ¿A vos, Mica, es un tema? Y a mí un poquito me hace ruido, pero... No sé, estoy en duda. Estoy un poco indecisa. Ahora, te hago una pregunta, Mica. ¿Serías capaz de levantar el teléfono y decirle a tu ex, mira... No, no, no. Yo lo he vivido en carne propia. Pero si terminó todo mal. Yo lo he vivido carne propia. Terminó todo mal, no. Levantás el teléfono y decís, che, no importa, pero por una cuestión... ¿Para decirle qué? Pero si no son amigos. Igual, pará, la entiendo, la entiendo, Mami, entiendo el punto. Pero bueno, ahí es donde uno está dejando a voluntad del otro, el deseo del otro y las cosas que quiere hacer. Por eso. Y ahí es donde te das cuenta... Ah, pará, no está bien. O sea, la vida no se trata de que el protagonista de mi vida sea otra persona tomando las decisiones que tengo que tomar yo. Pará, igual nos estamos olvidando un dato. Muy bien, amiga. Nos estamos olvidando un dato. Mika y Mati ya estuvieron juntos antes de que Mika esté con el ex. Claro, obvio. O sea, el ex que era conocido de Mati estuvo con Mika después de... ¿Entendés? ¡Está en la misma! ¡Está en la misma! A ver, en todo caso, peor. Porque digo, a ver... ¿Era la ex de un conocido? No, no era ex. No era ex. ¿Cómo que era? Habían salido un par de veces. Ah, bueno, bueno. Pero no importa. Es lo mismo, o sea. No, Mika, corre al... Mika, ¿estás para juntarte a tomar algo al menos un día de este fin de semana con Mati y ver qué sucede? Ay, Mati, ¿sabés qué? ¿Qué? Ya fue. Te mando la ubicación y si estás libre hoy, pasate. Che, es que directa. Che, 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 che. Che, dos porros y un chocolate bloco. Estoy feliz. Che, ¿está viendo en tiempo real cuándo va a culiar la ex con otra foto? No, no, no. Yo te juro que estaba pensando. Che, estará viendo la otra persona. ¿Sabés que la desbloqueaste, Flor? ¿Sabés que la desbloqueaste, Flor? ¿Sabés que la desbloqueaste? Sí. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Che, buen... Mati, si no estás libre hoy, cancela todo lo que tengas. Sí, Mati. ¿Podés hoy, Mati? Sí, obvio que puedo. Che, Mati, encima llueve. A Mati lo quiero mucho. Mati le ponés acá abajo. Lo quiero mucho, Mati. Hermoso. Bien, che. No sé, me cayeron muy bien los dos. Les quiero conocer la cara. No me gusta esto, conocer las caras. Ambos. Sí, pero a ellos... Está bien. Eh, chicos, gracias por coparse con la mejor de las ondas. Espero que salga bien esto. Eh, y después me mandan una selfie ahí. Sí. De la juntada, por favor. Por favor, manden un poquito. Pará, pará. Sáquense una foto, subanla a la historia y... Pará, pará, pará. No, no, no. ¿Cómo te gusta picarla, eh? ¿Cómo te gusta? Etiquétalo a Alex también. Si te regalas. Y Alex todo fagiándose solo en el inodoro ahí, dos, yando en llanto ahí, mirá la foto. Así todo triste. No, no manden nada, no manden nada. Pásenla a la vista. Mandan a nosotros. Che, gracias. Gracias a los dos, chicos. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Abrazo grande. Chao. Ay, qué lindo. Che, qué lindo. Siento que Mika coge bien. Sí. No. El tono de voz picante va directo como... ¿Sabes que siento que Mika la domina? Mika domina. Sí. Puede ser. Y bueno, si tú quieras. Mati me pareció un divino porque hemos escuchado casos de Ola Perdida donde el chabón es como, bueno, me le tiro a esta persona que la hice concha, no sé si en realidad quiero seguir con esta persona, no estoy seguro. Pero una bruja me tiró el talón y me dijo, el pasado. No, ese era el primer. Cero responsable. Exacto. Ese es un monstruo, me acuerdo. Este pibe. Este me gustó porque también me gusta como, que fue creativo, como que en la fiesta se vieron. Me dieron la canción y dijo, bueno, el entro, o sea, como que medio que tuvo herramientas piolas. Para mí era de ingeniano. Apenas la vió ella, medio en coma dijo, che, mira, si no querés no. Fue sutil. Yo me la juego que él era de Virgo. Todos no nos asustamos. Como que pensó todo. No nos asustamos todos cuando ella le dice, le contaste todo. Yo dije, viste la regalcó. Viste la regalcó. Viste la regalcó antes a México. No. Yo me asusté mucho cuando apenas a veces hizo como, uuuh. Sí, sí. Yo pensé que no era. 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 Bueno, chicos. ¿Saben qué siento que es esto? Como que somos una gran familia, invitamos a otra familia a comer a la casa. Se van y ahora estamos hablando de lo que pasó, lo que observábamos, las críticas. A ver lo siento medio, como ese, que como era intensamente, creo que era el de los botoncitos. Total. Ché, Santi, hoy le hiciste caso a Nachito, ¿no? Para venir hacia acá. Hoy le hice caso, ¿sabes por qué? Porque hoy estaba lloviendo mucho. Yo saben que no manejo bien los tiempos con el auto, porque uso mucho moto. Sí. Cuando llueve, odio no poder sacar la moto y no tenía ganas de manejar. Entonces, ¿qué hice? ¡Me tomé un Didi! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Porque Didi te conviene. Te pedís un auto por la aplicación de Didi de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana y aprovechás un 65% off. Podés consultar los términos y condiciones en la aplicación. Así que ya sabés, de lunes a jueves, amigos, de 7 a 10 de la mañana tenés un 65% descuento, Didi. Es bárbaro. Aparte los días de lluvia, estos son hermosos. Y dicho todo esto, en un ratito... ¿Tenés a Flor Álvarez, Lu? ¿Cómo no la voy a tener? ¿Vienes a cantar acá? ¡Mentira! ¿Está acá ya? ¡Sí! ¡Eh! ¡Obvio, obvio! ¿Sabés qué? Que se suma un toque ahí en la mesa ahora. ¡Vení, Flor! ¡Vení! Mientras que se suma Flor... Yo les quiero contar algo que ya les estuve comentando ayer, pero está espectacular. Ponchame Pulpa Loca. Sí. ¿Y es otro graf? Bien. Este 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Natura vuelve a estar presente en el Lollapalooza. Mientras voy a abrir y les voy a mostrar estas partes de la colección Fases, que es como un maquillaje mucho más jugado, colorido, que tiene Natura y está espectacular. ¡Ay! ¿Si querés? Vení, andá mostrando esto, Nachito. Mientras yo les cuento que va a estar en el Lollapalooza, que va a estar buenísimo. Se están sorteando las últimas entradas para vivir Natura en el Lolladar y para participar es muy fácil. Ingresen a naturacosmeticos.com.ar, completen el formulario y sigan a Natura en Instagram, que es arroba natura.argentina. En nuestras historias está toda la datita y el link para poder participar. Si van a ir a Lola pueden pasar por el espacio de Natura, que está espectacular, porque tiene un espacio para lookearse con maquillaje, los peinan, se pueden hacer tattoos temporales, participan de juegos interactivos, se ganan regalos, pueden posar como un rockstar. Está bárbaro. Este año Natura nos invita a encontrarnos en la música, porque en la música hay encuentro. Encontrarnos en la música hace bien. Hermoso, gracias a la gente de Natura. Mirá que lindo. Mirá que se metió. Esa respuesta, Nachito, me gusta. Me encanta. Sí. Ese body painting. Me encanta. Che, tenemos dos artistas en la mesa. Un aplauso. Che, qué lindo tenerte acá. Gracias por la invitación. Por favor, qué explosión. Qué zarpado todo lo que está pasando con vos, Flor. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Lo podés creer? Y a veces sí, a veces no. A veces me quedo. Claro. Para algún desprevenido que no tenga tu historia, ¿querés contar así muy brevemente? Yo cantaba en el subte y nada, se viralizó un video y ahora estoy dando shows, haciendo música, colaboraciones. Qué locura. Trabajando de eso. Sí, tremendo. ¿Cuánto cantabas en el subte hasta que se viralizó el video? ¿Cuánto tiempo venías haciendo eso? Un año y medio venía haciendo. ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio sos? Liniers. De Liniers. ¿Qué subte? Línea A. Línea A. De Flores a Plaza de Mayo. ¿Y qué cantabas, Flores? ¿Estabas sola o tenías algún instrumento con alguien? ¿Cómo era? Al principio iba con un ukelele, pero como no se escuchaba mucho llegó un parlante. Sí. Para llegar tipo a que escuchen más y bueno, generar más ingresos. Recién, hoy justo temprano hablábamos de el autoboycott y el miedo a dar primeros pasos. Siempre existen. Las primeras veces que dijiste, che, me meto en un subte y arranco a cantar. ¿Qué te pasa por el cuerpo? O sea... Te tiembla la pierna. A mí me temblaba la pierna. ¿Literal? Sí, sí, sí. ¿Y deja de pasar eso en algún momento después de hacerlo tanto? Sí, porque también volvés a ver las caras porque gente que toma el subte y que volvía al trabajo y decían hola y hola. Qué lindo. Qué lindo. ¿Y qué cantabas en el subte? ¿Lo que te pintaba? De todo un poquito. María Becerra, más que nada. Sí. Pero así de todo un poquito. O sea, porque había mucho público de diferentes edades. Claro. Entonces tenía que tener un Shakira, un Papo. ¡Oh! Así como. Claro. Flor, tengo una pregunta. Viste que recién Nico te preguntaba si te lo imaginabas y decías, a veces sí, a veces no. Yo sé que vos laburabas vendiendo panchos y de repente una amiga te dijo, anda a cantar al subte, dejate de joder. No me acuerdo bien cómo fue ahí la historia, pero digo, claro, vos estás vendiendo panchos y decías, en algún momento yo me voy a poder dedicar a esto o no lo veías posible ni siquiera. Claro, veías lejano. Exacto. Yo, o sea, siempre tuve el sueño de ser cantante muy chica porque yo canto como de los siete años. ¿Te imaginabas haciendo eso? Sí, lo soñé. No sé si me imaginaba diciendo mañana, el día de mañana voy a estar, decía, uy, ojalá algún día. Era un deseo. Claro. Un deseo que capaz que no me lo tomaba tan en serio. Claro. Hasta que, bueno, nada, empecé a trabajar en el subte y empecé a trabajar con mi manager. Cuando vio un video una vez en TikTok, me dijo que quería juntarse al ar conmigo y así como que... Había un video tuyo en el subte y un manager agarró y te dijo, che, te quiero representar. Sí, hace un año y medio ya. Mirá vos. ¿Qué pasa? Esta pregunta por ahí, a mí me interesaba. Vas a ir a la guita, ¿no? Sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Ay, sí. ¿Cuánta plata ha sido en el subte? Cantando en el subte. ¿Cuánta plata? Eso se... Es que no sé si están mis compañeros viendo, viste, y capaz que... No, pero está bien, es la 1. Es que en realidad no a todos nos iba igual. Claro. Claro. Porque... Depende de cada uno. Diferentes talentos. Había gente que también iba a hacer circo. No, y días también. Y el momento del país tampoco está como para que la gente esté... Yo, los días de lluvia a mí me iba súper mal. Mirá. Un día de lluvia, todo el mundo estaba amargado, todo el mundo estaba mojado. Nadie quería sacar la billetera. Ah, eso influye también, ¿no? Como el buen... Claro. Si es un lindo día, no sé, si pasó algo lindo en el país y... Bueno, yo voy a dar mi... O sea, no lo que yo ganaba... Si te incomoda, igual no. A mí porque me interesa realmente. No, no. No, no lo digas. No, no lo digas. Es un secreto de secta. Pero bien. Pero bien. A mí me iba bien. Bien. O sea, te alcanzaba para vivir tranquilo. Yo me estaba alquilando y bueno, me sustentaba con eso. Ah, bien, bien. Y también va mucho en la faceta artística que tiene cada uno, porque para que vos, estando en el subte, que estás yendo a laburar, te den ganas de dejarle plata a una persona, es lo que te transmite también y que te haga pasar... Sí, sí, obvio. Es un rato que la estás pasando mal cuando estás viajando en el subte al laburo. Lo que sí, el día que ganó Argentina, ese día es mi... Llegué fortuna. Por eso te... Por eso te... Te juro que tenía esa pregunta en la cabeza. Era como... Es que por ejemplo, depende de cómo está el país, si es un día lindo, si ganó Argentina, si... No sé, ganó River el día anterior y uno de River está contento por eso. Viste, no sé, como... No, y me parece muy inteligente eso que dijiste, como observar la gente que estaba sentada y en base a eso, bueno, canto una de Papo o le canto una de María Becerra, como que... Claro, yo había chicas de mi edad que, no sé, venían todas juntas, vi un grupito y dije, sacá... Sacá, María. Y me dijeron, sacá. Está muy bien. Bueno, es marketing, eh. Sí. Y observar el público. ¿Y qué fue, por ejemplo, lo más loco que te pasó así en el subte? Algo que te haya descolocado. No sé, que te hayan dejado mucha hita. Yo me reía mucho igual. A mí me hace reír todo, en realidad. Entonces, capaz que siempre había alguna secuencia, algún borracho ahí, y gritaban mientras vos estabas cantando, ¿viste? Yo decía, no lo mires, no lo mires, porque te haces reír. Y lo miraba y me reía. Y yo dejaba de cantar y la gente me quedaba mirando así como... ¿Qué pasó? O nene, ¿viste? Que te quedaba mirando, se metía el dedo en la nariz, así. Yo no podía aguantarme la risa. ¿Y lo del parlante era que ponías una pista o tocabas amplificado lo que tocabas? No, yo no tenía celular. Estuve ocho meses sin celular. Entonces, me había descargado en una tarjetita de memoria como ocho caravos que tenía. Perfecto. Entonces, lo metí así, iba con la fichita. Después se me rompió la fichita y tenía que estar con un palito así con un tío. Y decían, paciencia. Están muy golpeados estos parlantes. Y bueno, nada. Che Flor, después de que se viralizó y todo, ¿qué mensajes locos te llegaron así de artista? Que decís, ¿qué me está escribiendo esta persona? Y hasta ahora, con los que hice colaboración, que es con Fer, con BM, con Ruger. Tranqui. No, 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 tranquila, tranquila. Claro, bueno, todos esos mensajes de, uh, qué lindo que cantabas, quiero hacer una colaboración. Se escucha mucho acá, pero... Qué locura. Hay que hacer algo con Lucra, eh. Te digo. Es que... Tenemos. 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 Tenemos y vamos a seguir, porque es así. Hay que probar y... No sabía, pará. Así es. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, a veces los artistas se juntan, hacen cosas que pueden salir o no pueden salir. De repente ustedes se juntaron, hicieron cosas... Y también es hacer, hacer, hacer y que hay algún proyecto que se ve mucho más y decir, es este, no los otros. Claro. Claro. Ah, bueno, bueno, espectacular. Mirá. Sí que así es. Y qué te gustaría de acá mirando para el futuro, no sé. Con él, de regreso en sesión hablábamos, llenó Movistar Arena, hizo dos luna par, como qué es lo que ahora decís, quiero llegar a tal lugar. Ah, sí, tipo, grande. Grande, grande. Quiero hacer un... No, colaboraciones. ¿Colaboraciones, por ahora? ¿Con quién? ¿Con quién te gustaría? Con Nicky. Bien. Con Karol G. Bien. Y mi top, Cristina Aguilera. Ah, bueno, bueno, bien. Bien. Hermoso, bien. Creo que está por sacar un disco de Cristina Aguilera ahora. Opa, opa. Sí, sí, sí. Vos nunca te pregunté, ¿con quién soñás así, meter una colaboración...? ¿Con quién? Para mí vos ya tenés algo preparado vos que es groso. Es que no puedo decirlo. Claro. Claro, pero... Ya llegaste. Ya lo hiciste y no salió. No, no, falta mucho, primo. Me falta mucho, creo. No, pero por eso, alguien que vos digas... O sea, tú... El sueño máximo de... Sí. Yo me lo... Es que creo que lo pondría... Lo pondría a hacer cuarteto Bad Bunny, ponele. Oh. Tipo, ponerlo a hacer cuarteto y que digas, tipo... Qué lindo. Qué papi, pero qué. Estoy escuchando, viste. Qué ojo, eh. Sería lindo. Sí. Es que, de hecho, tiene un tema que es como medio cuarteto. ¿Viste? Dime, pa' dónde vamos... Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, me encanta, me encanta. ¿Te vamos a poder escuchar un ratito cantar? Ay, sí. Me encanta. Qué hojasos que tiene, por Dios. Sí, tenés. Veinte. ¡Ah! Mentira. Ay, bebé. Puede ser mi hija. Sí. Ese. Y la mía también. Agarra que no. Bueno, ¿está todo preparado? ¿Ya podés cantar, Flor? ¿Tenemos todo OK, técnicamente? Ahí está el OK. Che, qué lindo lujo nos vamos a dar. Si querés andar preparándote, andar preparándote para hallarse el escenario. Es una nena, ponen en ella. ¿En serio? Sí, sí, sí. Allá en el escenario. Ah, claro, quería cantar acá a ella. No, no, tenemos el escenario, tenemos el escenario. Vamos a estrenarlo. Mientras que se prepara, che, tenemos un juego con audios de oyentes de la mano de fila. Mirá. Estén atentos a este juego. Esto es así. Este año fila vuelve a estar presente en la Lollapalooza con un stand en donde van a poder tunear sus cordones. Tenemos un par de entradas para regalar para la Lollapalooza. Che, ¿cómo se las pueden ganar? Es muy fácil. Vamos a ver un video ahora en el que tienen que prestar muchísima atención al video que van a ver. Van a ver un video, tienen que prestar atención. Cuando baje el video yo voy a hacer una pregunta con respecto a ese video. El primer... ¿Cómo? Lo tienen que estar viendo, sí, sí, porque es una pregunta precisa del video. El primer audio que llega con la respuesta correcta se gana dos entradas para el Lollapalooza de la mano de fila. ¿Están acá? A nosotros de WhatsApp nos llega con horario, obviamente. Así que el primer audio que llegue con la respuesta correcta se lleva dos entradas para el Lollapalooza para este fin de semana. ¡Ah, están acá! Están acá, están acá. ¡Qué divertido! Es para viernes. Para viernes. Para viernes. Para viernes. Lo que cotiza. Lo que cotizan estas dos entradas, eh. Estamos todo ok para ver el video. Atentos en sus casas. Atentos ya en sus casas. Miren el video que voy a hacer una pregunta. 3, 2, 1, mirá. Vamos. ¡Excelente! Muy cool. Muy bien. Lo ponemos una vez más, para que presten atención. Dale. Ponelo una vez más. ¿Tienes los dos ya listos para mandar el audio? Sí, sí, ya puedes mandar el audio. Ah, no, no hice la pregunta que boludo. Escuche las risas. Ponelo a vuelta, ponelo a vuelta. señoras y señores atentos para mandar audio me tenés que decir en un audio al 11 54 74 066 8 de qué color es la riñonera del chico del vídeo de qué color es la riñonera que hace luz no lo saben ustedes no lo sé no lo sé no lo sé era difícil de qué color es la riñonera del chico del vídeo hasta que rebobinas llegaron audios a ver no no está muy difícil para mí para mí es verde no es verde no era verde fue la primera que llegó y le ron la primera que llegó y le ron hay más esto es en órdenes azul puede ser muy difícil no no le ron para mí están tirando colores estoy en mi casa y puedo mandar audio retrocedió y vuelvo a ver la pública para mí estos son los que se ayudaron y dijeron tiene un color rápido claro 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 está muy complicado para mí es naranja naranja no 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 estos tiraron a ver otro por dios qué complicado está me la juego para mí es rojo es rojo ganó él viste que vos dijiste tipo después de ver un vídeo voy a hacerles una pregunta si viste que yo dije grité rojo no me di cuenta no no me di cuenta claro antes de la pregunta todo dije rojo no hubiese ganado no vi ni el vídeo dice la ganaste vos yo hubiese ganado yo pongámoslo pongámoslo me tiene que le rojo a ver felicitaciones al amigo la producción se va a estar contactando con vos para entregarte las entradas para mañana para el lolapalooza find your freedom es la nueva campaña de la marca que banca la pasión por la música y la libertad si van al lolapalooza pasen por el stand de fila voy a estar yo y vamos a customizar cordones loquillos hermoso fila siempre tiene el año pasado había un stand que hacían como carteles carteles esténcios con esténcios si mañana voy mañana vuelve el citoguita ay me encanta me encanta mañana hacemos citoguita acá citoguita estamos para cantar un temita flor vamos con que arrancamos eh hace 4 o 5 meses hice mi primer ep si de 6 temas y bueno este es mi favorito me gusta me gusta a ver cierre musical cantando en vivo con Flor Álvarez acá estoy perdida en el infierno buscando una manera para poder encontrarnos si en esta vía no podemos cruzarnos espero la otra para poder abrazarnos y si lo que hice por bonita la vida es para poder No te he alcanzado Seguiré remando sola en este naufragio Combatiendo mil tormentas y los tornados Porque quiero tenerte siempre a mi lado Y sé que ese bohita de mi parte Pensar mi vida al lado de usted Y mi cobra que no logra entender Cómo pudiste amarlo y al rato romper Y no me niego a entender que se acabó La historia que construimos los dos Tal vez cuando se escuche mi canción Recuerde lo mucho que te amé yo Y vuelvas Que me golpees la puerta Que me digas que no salí de tu cabeza Y que en la noche me piensas Y otra vez, otra vez, otra vez En mis sueños te apareces Y otra vez, otra vez, otra vez Me despierto y desapareces Y otra vez, otra vez, otra vez En mis sueños te apareces Y otra vez, otra vez, otra vez Me despierto Gracias ¡Bien! ¡Sí, me encantó! Son muy dulces, me encantó eso Tiene una voz muy tierna Y aparte un temón Temón Qué voz tierna que tenés Muchas gracias ¿Puedo hacer un comentario que diría Nacho? Pero algo que aprendí de él Siento que Flor es esas voces que siempre dice Nacho Que cuando suena sabés quién es Tiene como esa cosita medio gastadita acá Y eso es muy difícil de un cantante Que escuches y digas, esta es Flor Viste como esta María Viste que escuchás a algunos artistas y ya sabés Eso es bárbaro ¿Componés vos, Flor? Sí, sí ¿Y te gusta? ¿Te sale fácil? Sí Igual me sale más fácil escribir sobre desamor No sé por qué La típica Pero es que no, ni siquiera es que No lo sufriste tanto No, no lo siento Claro Te amo Te amo Pero me pongo Intento ponerme en el lugar de alguien más Y escribir para Para ustedes Está buenísimo Me encanta Hermoso ¿Hacemos uno más? Estamos para Pero me van a acompañar a cantar Dale Dice así ¿Se la podrán subir un poquito más? ¿Se puede subir un poquito más, chicos? Sí, para que estara así que pego la vuelta Es que me inhibe escuchar bajitas Como que me da Igual se escucha bárbaro Sí No, acá se escucha increíble Sí A ver Bueno, dice así Ay, la quiero Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni fanas Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste bien Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría yo también Pero te quiero, HDP ¡Bravo! 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 Dice No llores por un bobo Que después viene otro Esos ojitos claros A mí me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una super estrella Ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora No es perder Si no te quiere bien Que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni fanas Oh, oh, oh Sin querer Porque yo te empecé a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste bien Oh, oh, oh Sin querer Porque yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría yo también Pero te quiero, pero te quiero a chepe Ahí va Che, hermoso Flor Gracias Flor Sos una genia Sos una genia Flor Muchas gracias Che, síganla Arroba flor punto alvarez oficial Que no lo hacía más Ya tiene un millón y ochocientos mil Cuántos millones crees Sí, que siga creciendo Una banda Hermoso Hermoso, hermoso Qué lindo Entonces, ¿ya salió este pelo? ¿Ya lo sacaste? Está en Spotify, en todos lados Todas las plataformas digitales En el mix, chicos Porfa, ese Ahí está ¿Querés comer? ¿Comiste Flor? Tenemos comida ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés comer, Lucra? A mí me trataron re bien Cuando se me dieron un tostado Un tostado que ya me habían dado Antes de acá Pero la otra vez Nunca me trataron tan bien Bueno Es más, una vez estaba comiendo acá, creo Un desubicado total Pero no sabés el hambre que tenía Y miren lo que tengo Gran matito de donar Sí, sí, sí Sí, bueno, bueno Bueno Hermoso Nuestros amigos de McDonald's Miren lo que nos mandaron Para manejarnos y contarnos La banda de cosas lindas Que van a llevar al Lola Este... ¡Uy, qué bien! No, no, esto es felicidad Hablame de felicidad Mirá cómo te miman acá, Lucra Mirá cómo te mimamos Che, ¿podemos hacer La sección de los perdidos más seguido? Sí, obvio Pulpo, tirame un sumazo a la cara Que me va a tener El mejor mordisco de la hamburguesa Que te lo viste en tu vida, mirá Este, ¿qué es lo más lindo para ustedes De ir al Lola para los amigos? Los que ya fuimos Para mí, bueno Ver a tus bandas favoritas Para mí no Para mí lo más lindo Es descubrir bandas nuevas Ah, bueno, sí, también Está bien Es verdad Es lindo A mí me pasó una vez Una muy buena Que en los escenarios más chiquitos Viste, pasás caminando Y de repente te quedan No conocés la banda Pero te quedás, te quedás Te gusta Después la buscás en Spotify Y te sigue gustando Eso está buenísimo Quiero recomendar a Omar Apolo Que va a tocar y es muy capo A unos DJs francés Que llaman The Blaze Que son muy buenos Que por ahí no están ahí en el Main Pero están buenos para ir a verlos Espectacular Espectacular Está mal que diga Que también es una buena oportunidad Para conocer gente Para mí te podés mandar a Lola Tranquilamente solo Con un grupo de amigos Conocer a otro grupo de amigos Terminar combinando gustos musicales Como que Es un lugar donde Estás abierto a que pasen cosas Que te sorprendan ¿Sabes qué es lo más lindo también? ¿Qué? Aprovechar para ponerte eso de ropa Que siempre dudaste Y decir, che, me lo quiero poner Pero me da vergüenza Es el momento Como se te canta el culo Totalmente Totalmente Si, si Lleven para allá Y McDonald's Está en el Lola Como también lo estuvo El año pasado ¿Qué pasa, momi? Estás lastrando como loco Pero No, no Mirá lo que es eso Toda llena Toda llena de mayonesa a la boca Mirá lo que Dios, bien Y este año McDonald's Va a estar Su stand para comprar Va a estar en el medio De los dos escenarios principales Y va a ser gigante O sea Hermoso Nadie está disfrutando La hamburguesa como él No, no, no Olvídate Él no tiene que decir nada Entonces Para mí lo mejor es el McDonald's Hermoso Está, está lindo alguien Por favor ¿Qué es lo más lindo para vos? La hamburguesa Está muy novio Hermoso Che, gracias a la gente de McDonald's Por estar bancándonos Siempre, siempre, siempre Desde el minuto uno Que arrancó Luzu Zoom Sí, desde el Zoom ¿Vamos cuando yo me bambici? Que nos viene bancando ¿Cómo? Es verdad Cuando yo me bambici al automac Es verdad Es verdad, es verdad Hermoso Hermoso Bueno Gracias Flor por venir Sos una genia Bueno, te agarramos comiendo ¿Qué? Estamos comiendo La luz se te alimenta Estamos todos comiendo Como la familia Imaginate si cuando estás Con tus amigos comiendo No le vas a hablar Hablemos así Totalmente Nico no te habla Pero bueno Es que yo Es no ¿Saben que me llegó un mensaje De mi madre En el medio del programa? Nada, me interesa Que saben lo que Es un chiste ¿Y que no te interesa? No, no, de verdad No quiero saber Qué dice ella quizás Porque es algo que dice No, no, no Es así de siempre Además ella también Se siente incómoda con vos Si es tu propia madre Escuché el mensaje que me mandó Hola hijo Qué bueno Pensé que era solo Con mamá de silencio Bueno, claro Así que bueno No se siente tan sola Che vino Benka Hoy al pase Venite Benka Venite vos al pase Venite Benka Que hoy hago un programa Con vos y no sé Quién carajoso No, no Hoy hacen un programa Juntos con Benka Somos una banda Hoy hay churritos Hoy hay churritos Y ahí está Benka Momi Y Kami Mayan No sé quién carajoso Ninguno de los dos Así que va a ser un programón Espectacular Ya me trata así No, pero es así A mí llama Poder o en el nuevo Bueno, está bien Por mucho tiempo Es que Benka Sabés lo que pasa cuando Opa Cuando vos apenas nacías Momi ya tenías Hablamos dos Por eso no te registras Porque hay tantas diferencias De edad Yo cuando vos nacías Estabas saliendo de la cárcel Papá Ay Dios ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron acá? Muy bien, espectacular Se vio lindo Se vio lindo Muy lindo programa ¿Ustedes cómo la están pasando? Muy bien, muy bien ¿Te está bien entiendo? Sí, la verdad que sí La estoy pasando bien Sí, sí, sí Estoy muy contento Lo que baila este pibe Ah, no lo vi nunca bailar No lo bailar De danza clásica No, clásica de jazz ¿Con qué tema La ponés en el ángulo? Así rapidito Menos mal que aclaraste No, boludo Por la duda ¿Con qué tema La clavas al ángulo? Si me ponés tal pulpo Me vas a hacer bailar Me parece, ¿no? Sí, te voy a hacer Un poquito Es que no sé cuál Bueno Young Mick El último El último El último Al toque Chicos Te dejo la llave del auto Te dejo el celu Te dejo El pasaporte Real Te dejo la llave O el profe de danza jazz Bueno, voy Mirá, mirá, mirá Me mandaron a ¿Qué parte de Benka? ¿Qué haces, papá? Todo tranquilo ¿Estás bien? Te dejo el... Se hace al chino Si querés Al chino Ahí está Pará, venga ¿Qué parte es? Pero mientras... Uy, 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 uy Se paró bien, ¿eh? Bueno, que arranquen, arranquen Sí, dejámelos a él Dejámelos a él Ahora arranca, arranca Subile, subile, pues Mirá Ya camina Ya camina bien Y ya camina bien Mientras tanto Estamos contando torta La que puede, puede Y la que no puede soporta Un poquito para atrás Un poquito para atrás Un poquito para atrás Eso es lo que importa Que mi gente Creen que pueden leerme Porque me han visto en la puerta Y se apaga las luces Dejamos cura Que mi gente Prende los flashes Y yo pido que los sujan Pero mientras tanto Andamos en Jackie En Jackie En Mallorca Sí 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 Perdón, perdón, perdón Y perdón con lo que voy a hacer Pero el otro día lo vi al chino con este tema Y no está mal lo que hace el chino A ver, ve al chino Mirá esto Te voy a decir que me encalas Ya No está mal lo que hace el chino Quiero hacer con los flashes Y yo pido que los sujan Y con los sujan Por acá la asiática Eh Ahora, veá Veá, veá Mira la asiática Ay, la asiática Qué loca No está mal, eh No está mal No, no, no Tiene mucha onda No, no Es muy loca la asiática Qué loca Qué loca Uh, sí Mira la asiática Sí Sí Se mueve más que yo, eh Uh, 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 uh Chino Qué bajón De verdad qué bajón De verdad qué bajón Chino, cuando vos tenés una figura allá arriba y haciendo estas pelotudeces. A ver, vamos viendo vos la concha de tu madre. Ahora te vamos a bailar. Ya vamos. Anda, ponés el mismo tema que vamos. ¡Sí, sí, sí! ¿Sabés qué? ¡Y dale, hija! ¡Y dale, hija! ¡Y dale, hija! ¡Y dale, hija! A ver. El mismo tema. No, este no. Ahora. Dale fuerte. ¡Eso, hombre! ¡No, bueno, bueno, Moby! ¡Es Kippen Hawkins! ¡Vuelve a la cara, a la cara, a la cara! ¡Eso sorprende, Juan, eh! ¡Eso sorprende, Juan, eh! ¡Eso sorprende, Juan! ¡Eso sorprende, Juan! ¡Eso sorprende! ¡Eso sorprende! ¡Kill! ¡Kill! ¡Y ahora vos! ¡Kill! Che, me gustó, eh. Me gustó la situación, eh. Me gustó la situación, eh. Che, perdón, quiero decir algo. Ayer la fui a ver a Moby con toda la familia. Sí. Me cenó media sala. Me cenó media sala. Me cenó media sala. Todavía estoy recuperando el aire por el baile. Increíblemente, pensé que como yo corría estaba bien, pero no. Muy bueno, de verdad. O sea… ¡Ay, te quiero, chinito! Fui a ver. Sin mucha expectativa. Maka y Lola estaban reservadas con ir. Le dije, bueno, vamos. La verdad es que lo vi… Fue muy bien. No, no, no. No es que fui. A ver, me cae bien Moby, pero no sé… Yo la conocía, yo la conocía mucho. Yo cuando arranca la frase… Fue bueno de verdad. Es como… Che, es bueno postra. No, es que es bueno lo que piensan. Porque una cosa es… A mí me ha pasado de ir a ver a un amigo al teatro y querer cortarme los huevos porque tenía que saludarlo al final y me había parecido algo muy malo. Es sincero lo que está diciendo, me gusta. Está bien. Es más, en ese momento… O sea, me voy antes… Suponete que terminás la hora y le decís… Mirá, te falta una banda, boludo, pero bueno, buenísimo, no dejes de intentarlo, no. No, a ver, parece que lo hizo profesional. Sí, sí, sí. Parece. Un unipersonal es muy jodido. Es una sola persona que tiene que entretener a gente por una hora como mínimo. Lo hace muy bien, es una demente, está más loca que la mierda, es hermoso, le da entidad a todo lo que le pasa. O sea, es increíble, improvisa con la gente, es muy bueno, pero muy, pero muy bueno. Lo mejor de la obra para mí es el muñeco. Ah. Que tiene el tobillo derecho medio quebrado, no sé si lo viste. Está muy bueno. Tiene mucha batalla, tiene mucha batalla. Sí, pero es buenísimo. No, igual para mí… Yo ayer estaba nerviosa porque vino el chino, vino Karina a la prisa. No, mentira, fue Karina. Lo dijiste, a mí no dijiste que estaba nervioso porque el chino le dijiste tan nervioso porque viniste vos, Karina. No, es verdad, pero fue como una función especial y nada, me encantó que haya venido. Porque no me conoce, la verdad, yo en tu lugar no hubiese ido. No, pero fue un planazo. Estaba lleno porque ella se hace la que no, viste, que dice, no, que venga. No, lleno, estaba lleno el teatro, chicos. En el momento que estaba por empezar la función, estábamos en una pizzería enfrente y estaba lloviendo a nivel Maracaná, Brasil, partido de fútbol, viste. Sí, sí, sí. Digo, la puta madre. Qué garronazo. Y bueno, logramos cruzar y estuvo buenísimo y cuando volvíamos lo vi a Noé, del arca de Noé al costado de la puta diciendo, la puta madre no me mando. Y yo estaba con el auto yendo para mi casa. Un genio. Pero valió la pena, fue muy lindo. Gracias. Es re lindo, o sea, anda. Ya fuimos. Ya fuimos. Vení, Lucra, no seas carca. ¿Cuándo es? ¿No seas carca? ¿Ayer? No, no. Bueno, el mes que viene, venís. Sí, el mes que viene. Dale. ¿Qué día? ¿Ya está? ¿Ya está todo? Sí, sí. Después te digo. Guardame unas entradas. Sí. Gracias, Luc, por venir. Nos vemos en el horario perdido. No sé cuándo será. De acá un par de semanas. Muchas gracias por las hamburguesas, amigo. La verdad. Yo la paso muy bien cuando como hamburguesas. Muy bien. Flor también, ¿no? La verdad. Yo estoy chocho. Gracias, Flor. Gracias, Flor, por venir. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Me encanta esta mesa, ¿eh? De medio día. Sí, 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 sí. ¿Les molesta si me lo cebo? No, no, no. Es como la última cena, ¿viste? Sí. Me dejo los nuggets. ¿Se quedan con nada que no sepan los amigos? ¿Les dejo los nuggets? Sí, déjalo. Chau. Nos vemos mañana. Oye, Churrito, ¿eh? Mami. Ven acá y Kami Maya. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y algo de música, solete.